A ver, grula, perfecto, pues nada, vamos allá gente, ¿no? Muy buenas que hay, bienvenidos al que espero que sea ya el último directo de esta campaña, porque ya nos queda poquillo, y más o menos pues creo que se puede conseguir en este directo todo, lo que me queda, bueno, por lo menos en el anterior directo el caos fue eliminado, aguantamos contra, creo que fueron, no sé si fue una o dos oleadas, buena rey brugo, joder, ya estaba aquí tan temprano, yo inicio justamente más temprano al directo, para ver si me lo paso hoy justamente, a ver si me da un plenio de tiempo lo que sea, pero joder, ya estabas a la espera ahí, acechando entre las sombras, nada, lo que he diciendo, bueno, sin parte reventar el caos, ¿vale? de todas las oleadas del sur del caos reventé yo solito, también vinieron los scaben como siempre, y siguen creo viniendo scaben a la por culo, me desperté a las 8 AM, ¿y qué hora es ahí, tío? Espera es, y siguen viniendo scaben, por eso tenemos aquí este ejército, también tenemos aquí a este tío, que comparado con el, que bueno, reventé a la segunda salón me perdida, que era, no me acuerdo si fue, no fue, te la reventé, no, creo que no, eso fue el anterior directo, o sea, el anterior del anterior directo, no es este, ah, vale, ya está, ya va, ya no está temprano ahí, ok, ok, eh, ¿qué voy diciendo? y nada, pues tenemos aquí a este tío, no me parece tan tocha, lo que pasa es que esta tampoco es que sea muy tocha, o sea, tiene un nivel ya un pelín decente, pero no es que tenga el ejército muy mejorado aún, tampoco, bueno, tiene la, por lo menos la, los cuerpo y cuerpo mejorados, pero tampoco es que tenga ya muchas, mira, podemos darle esta armadura de aquí, pero ella era de, no, es que claro, esto no le doy esa armadura porque no me interesa, tampoco, pero a mí me protección vale, por ejemplo, esto sí me interesa darle esa armadura, no sé si tiene la misma, no, vale, esta armadura, mira, esta sí me interesa esa armadura, eso está bien, la verdad, eso es por aquí, después hombre el lagarto fuera de combate ya, sí o sí, en Lutria, lo reventamos tanto en monumentos de Isodal como en pilares de construcción invisible, estamos por aquí propagando la corrupción vampirica, todo lo que podamos para que a ver si este tío, pues tiene corrupción vampirica por todos lados, pero por lo que estoy viendo está ahora decentemente bien, pero bueno, la corrupción vampirica sigue subiendo un montón, así que espero que la corrupción también suba bastante más. Ah, vale, ok, ve, gente, si queréis saber cuándo empiezo a lucir esto, tanto en Discord como en Twitter, lo pongo a las horas, menos, menos de la por la noche, que por la noche ya es más chill, por así decirlo, y no me, no tengo muchas ganas de ponerlo, pero por la tarde, siempre, a esta hora, tanto en Twitter como en Discord, pongo cuando empiezo a lucir esto. Así que nada, de aquí me faltaría conquistar todos los territorios y estos dos territorios de aquí, quiero recordar, a ver que vea. Corta, sí, la jungla sibilante, que está de acá, y la bruma verde, que está de acá, lo que he dicho, cuatro ciudades de aquí me quedan, ¿vale? Después también sería conquistar cuatro ciudades tochas, tengo dos nada más, y los cuatro que quiero, pues sería esta, la del C-22 de Leones, Sartosa, Miracliano y Black Cabin, y listo, la campaña está en lista. Putada, más que nada son los de Skabin, los de Skabin ahora mismo nos están dando un por culo que te cagas, tienen un monto de territorio estos cabrones. 93 ciudades, o sea, que están conquistando 100 más ciudades los cabrones. Mira que estoy dando yo por culo por detrás, le he aquí hecho un de estos, una cueva pirata, aquí lo hemos saqueado, no lo he reventado ni en el ejército aún, lo diría, voy a reventar a lo mejor este de aquí, pero bueno, así está dando un por culo que te cagas que yo. Voy a echar el cálculo de hoy, yo he hecho más fácil que ir, entonces bueno, aquí estamos vamos a Luthord, que como dije saque al Hike, ahora me interesaría, pues, hacer una gruta, para conseguir más dinero, pero como veis también dinero, no estoy nada forrado, o sea, soy tío, soy como Mohama. Entonces bueno, esta, en vez de hacer aquí cualquier cosa, ya sois, si no sabéis, haciendo una gruta pirata, pues, no puedo moverme, ¿vale? lo cual es una gran puta ala, entonces lo que tengo que hacer es irme, A ver si hay alguien. En mi camino. Si me pillan en tierra estoy jodisima. Pero jodisimo. A Marcus, porque ya se ha tenido otro coñazo. Van tener aquí varios ejércitos por este tío. Porque ahora mismo los scabies nos han dado bastante por culo. Después construcción completada por acá. Como veis tenemos aquí también esto. Para que tengamos más corrupción vampírica por acá. Y tenga menos orden público. Barquito por acá. ¿Quién ha sido? De Montfort el fiable. O el falible, no. El falible era del... Burk el negro también me gustaría mejorarle esto. Pero no está Montfort. Aquí está. Que encima hace suyo de nivel. Vamos ahora con... Con esto. Con las carronadas. Y por aquí pues nada. Vamos a mejorarle esto. Espera, espera, espera. ¿Cuánto crecimiento tiene? No. Bueno estos son 4 nada más. ¿Y esto cuánto? Vale, prefiero esto de aquí la verdad. Para que pueda que te haya unido a estos chillas. Aquí solamente pues no podemos hacer nada con ella. Así que lo mantendré por aquí. Para que vigile por si vienen scabies de aquí. Porque creo que los scabies vienen mucho de aquí. Ahora mismo. ¿Y qué más? Creo que nada más que de barco. Porque edificio es poco la verdad. Bueno aquí es que no me gusta hacer nada. Porque no quiero gastar dinero tontamente. Aquí también lo mismo. Y aquí pues bueno. Podría mejorar esto de acá. Pero ahora mismo pues no quiero. Porque me costa como he dicho dinero. No te asustará. No te asustará por aquí. A ver que hay. La verdad es que no está aquí fácil, eh. No está aquí una cosa para nada fácil. Lo que pasa es que no sé por que no están. Ah, porque están fuera los cabrones, vale. Tiene sentido, pero me está diciendo que este tío no está en guerra con la hostia Sí que está en guerra, pero tiene 20 putos asentamientos Pero como he dicho, eso está con una campaña complicada, verdad Bueno, y tesoros, 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 tesoros Vamos a quitar los que están en el quinto pino como este También También Tenemos estos dos de aquí Podría ir con algún euro o lo que sea, pero tampoco creo que valga la pena Chacar un héroe para coger tesoros, la verdad, los tesoros casi siempre son ser los pequeñitos De mil pavos, que sea más caro hacer un héroe para coger esos tesoros Que la recompensa de los tesoros, a no ser que sea una recompensa grande, no vale la pena para nada Entonces nada, tenemos aquí este tío, no pueda por culo, yo espero que aquí esta batalla Pues después de esta batalla no me ataquen, o ojalá que no me atacan Y bueno, podemos reventar este ejército, que tiene toda infantería, así que no me preocupa del todo Así que Voy a hacer esta batalla igualmente Porque Vamos a continuar el asedio Bueno, que pasa, que es tontería Voy a hacer esta batalla igualmente Porque no quiero tener bajas aquí, básicamente, ¿vale? Según enteras de los dos, me darán un montón de bajas Incluso puede que estos dos palmen, no me extrañaría Así que, nada, solo tienen la amenaza subterránea No tienen nada más, por suerte No tienen la vida esa de mierda que Que al 50% menos de salud te revienta una unidad O sea, revienta la unidad y tú lo que hayas alrededor de la unidad Así que bueno, tengo el relámpago Y vamos allá Lo que no sé es cómo conquistar las ciudades y todo eso Porque no puedo mantener ni de coña Tanto Sartosa, como Miracleano, como Playa Caben Como un ejército nada más Es que no puedo Porque son tantos de Caben que es imposible Bueno, Luzo y estos dos tienen esto Así que vamos a ponerte aquí Ay, perfecto Tienen los de estos reventados Lo único es la puerta, ¿no? Que está bien Bueno, claro, porque no, tampoco la reventa la puerta Pues esto es putísima Que tenga los cañones reventados Así que, de lujo O sea, los cañones, perdón, las torres Tienen ustedes por acá Ay, good No disparéis lo que queráis Porque es que vayáis a disparar lo que os de la real Gana justamente y va a ser los putos euros lo que estoy viendo Sangre Cagó en la puta Gracias Morgul aquí No pasa que esta colina de acá puede que nos pute bastante Pero bueno Ustedes dos Aquí delante Tú aquí en medio de todo Tú aquí delante mismamente también No está mal También venimos aquí atrás Por si las moscas Tú no, porque tú te llegas a lanzar Los hechizos Así que vamos por acá Tú no es el grupo 4 Vamos a poner este tipo de grupo 3 para las habilidades Yo creo que así está bien la cosa Falta una guardia, no jodas Bueno, por suerte no están haciendo mucho daño a la guardia esta Si hacen algo de daño, pues lo curamos y listo Bueno, pues nada Ustedes voy a atacarme a estos peringados de acá Joder, ya empezamos ya con la tontería Pero por qué tenéis que puto avanzar No, es que no, no, no lo explico No puede disparar a nadie en serio No, no puede ser, tío De verdad Es que no me lo creo Otra vez los morteros No sirven para nada esta batalla Que bien ¿Naki, ya disparadme aquí? ¿Pero cómo que tenéis que avanzar? Ah, vale No sé por qué tenéis que avanzar Ahora me lo, ahora me lo, ahora se lo explico Bueno, para Que no me lo que escaben de mierda Vale Eso sí, entonces, fallo mío La hostia, ese caño me ha reventado todo eso Que maravilla Héroes, héroes, héroes Por acá Vale, pues entonces no avanzamos con la artillería Soy gilipollas entonces, ¿vale? Eh, ya sabéis Joder, tío Tiene esto muy rápido, tío Madre, me gustaría No me podría No me fijáis si están lanzando al viento No me dice que no Yep Nunca falla Buenas Valentino Por cierto Tú si tienes que disparar a alguien Dispárate a ti A ver Joder Vamos a esperar que Que se canto los dos caballos ¿Está bien puesto? Creo que sí Ya están todos fuera ya Están todos bien puestos Vamos a esperar que se cargue Vale, perfecto Ya está No hace falta que me vaya Vale, pues nada Lo que pasa es que el Luzhor ahí Luzhor mejor Vente acá Y después disparame desde aquí mejor Yo soy una artillería Bueno, en verdad Artillería me interesa mejor Que dispara aquí La Reina B también Por lo mismo Que dispara por acá O de los muertos Tanto se tiene que mover Tío O de los muertos I don't know Siempre Beatit No 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 ¿Por qué coño no estoy haciendo hoy el hechizo? Joder, esto me ha causado más adentamente, tío. No, 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 no. ¿No es muy temprano? No. No, no, no. No, 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 no. ¿Por qué mis morteros no están pudro disparando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Luzo! Un ingenio tambien Puedo hacer una cosa tambien, vamos avanzar con toda esta gente para aca, para que sepan que vamos 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 para aca. Y sepan que vamos para aca, para que sepan que vamos para aca. ¡Sí! Me meto para aca, adelante. Reina, me hay que disparar aca gente de aquí. ¡Luzo! 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 Tampoco quiero bajar para allá la verdad. No se que nada fuera de ahí. Tampoco para allá. No se lo empezó porque nos ά Leslieñ nos acercie, pero segur.- ¡Deber siente! ¡Tampoco m Beatriz! Ogunso Kiv laquale. Y por aqui faltan mas unidades de falta, pero aun sigue teniendo mas unidades de los cabrones Están disparando aqui, porque coño están disparando todos al otro tío Pff, eso les ha dolido de la Perfecha Estos son un espacio de escudo, ¿no? Perfecto. Oye, ¿qué están disparando ustedes? Hostia, pues la verdad es que podrían disparar también ustedes un pelín. Vale, pues todo un pelín más adelante. Vamos a esperar a que esta gente se ponga un pelín más adelante. Buen tiraco. Uff, esto me lo ha doliado, ¿eh? Ese tiro no ha sido bueno ya. Vamos a poder decir que pare mejor. No hay nada, no hay nada. Un nuevo tramo, se arruinando el globo, ahora! ¡Vale! ¡Pero, rápido, ahora! ¡A este camino! ¡Ven! ¡Los tienes aquí arriba! ¡Los tienes aquí arriba! ¡Los tienes aquí arriba! Vale, bien, gracias. No, 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 no. La madre que lo parió. Eso sí que ha dado liotera. Que si usted ha quedado ahí, que tenéis podido viajar con la gran descarga, ¿no? Ah, va a ser que no. No, 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 no. Me encanta de todo lo que caben. ¿Por qué no usa el barco de Luthor? Ya... la verdad es que no vale la pena utilizarlo. No están ya muy juntos. De todos modos tenía esto de aquí... Ahora! Voy a ir! Es muy regulero ese tiro. Aquí no se puede utilizar, pero es que se puede mover el problema. ¡Muy bien! ¡Ale! No le voy a tirar eso. ¡Toma de morir! Perfecto, estábamos a recarar. ¡Ale! ¡No! ¡No! ¡Hol! 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 ¡No! Perfecto. ¡Estamos ahí para el carajo! ... A ver si pueden obtener unos tiros. Me apaga ahora. A ver después de repente a esa gente. Es que tú ya la poca también puedes hacer ya. Ah, voy a echar. Joder, eso ha sido más fácil de pensar. Vamos a curar al tío que está tocadillo. Rápido anda. Lúthor tiene toda la vida, yo creo que aquí todo el mundo tiene toda la vida, ¿no? A la reina a mí le falta algo. Sí, a la artillería también le falta algo, así que vamos a quitar de aquí a esta gente. Vamos a poner a esta gente juntos y después vamos a renear a la artillería, aunque sea un pelín. Bueno, también aquí este tío ha... me ha recibido daño. No me he fiao. No, espera. Ah, la reina a mí me parece que... vale, esa era el daño que tenía ya de principio. A lo mejor este tío también le pasa lo mismo a estos dos, toda esta gente de aquí. Bueno, por unos pocos no pasa nada. Total, si que... tampoco es el tío porque he hecho eso, porque al... Al hacer la gruta creo que vamos a tener las pájaras establecidas, así que... Como he dicho, a esta tío también se nos da un huevo. Si no llevara esta... Se nos daría un huevo también. Esta es toda la reina, ¿ves? Y bueno, también la artillería. También esta gente han hecho lo suyo también, ¿eh? Transiforme se llama el Nota, la hostia. Vaya mierda, Aiman. Un bonito pequeño... 1%... vale, si lo he hecho bien todo haciendo eso. Necesito una guapa para el loote. Pongo en este modo, por lo menos, que tenemos defensa con cuerpo más liderazgo. Tiene defensa, esto le da más cuerpo a cuerpo. Tenemos 18.000 pavos, puedo mejorar barquitos, creo yo, porque como he dicho, edificios poco ya. Ah, pero claro, estamos ahorrando para este tío de aquí, seguramente tengamos ahora esta batalla de acá. Pero no sé si la emboscada va a salir, la verdad, lo dudo bastante que vaya a salir. Y si sale, pues bueno, no creo que tampoco el atorsoven sea muy en su favor, la verdad. Aunque este ejercicio tampoco sea muy tocho, como dije, ¿eh? Lo tenías tú. Este que tiene todo esto ya, así que... Le falta eso, le falta tener el... el tumor del polvorín, pero por lo demás está bien. Bueno, ahorremos este dinero. Bueno, espérate, ¿por qué coño? Vamos aquí a la gruta. Más dinerico. Después no sé si... ¿Por qué no quiero sacar al Haid? Creo que es tontería, otra vez. Entonces, los José y José y el Fyrus, y desembarcar después en Fyrus, creo yo. Lo suyo. Si podemos ir a Sartosa ya con él. Lo malo es que no tengo visión aquí, tío. Esta isla me hubiera gustado tener algo de visión. Vaya hombre, hijo de gran puta. Perfecto. Lo bueno es que no me ha atacado con este tío, así que no hay ningún problema. Habla de ti. Vale, esta la emboscada... ¿Es fallida? ¿No es fallida? Emboscada. Pero... No me sale si fueran malas. Hay más a mi favor, parece. Parece que hay más a mi favor. Pero... No idea. Entonces vamos a mirar el otro lo sobre como nos dice. Tempor que tirar la luz. Si perdemos a esta gente de aquí, yo... Sin ningún problema, la verdad. ¡Escarguenlas por el maldito! Siempre en las cubiertas, has conseguido uno de los versos de la sanado perdida, y empujado para ella, perfecto. Me va a liderar para atacar, pero de lujo, de lujo. De lujo, y no hemos perdido a nadie de aquí, así que más de lujo aún. Encima han subido bastante nivel. Bueno, por aquí vamos ya con sobrecarga negra, para la artillería. A ti te falta ya un nivel para tener inmortalidad, así que de lujo también. ¡Tengo que mirar a la muerte! ¡Por supuesto, lo he plotado! ¡Esto es un desastre! ¡Pero por ahora no se ve ni el dato! Tengo que ponerle algo que le dé más visión del mapa. ¡Pfff! Un poquillo, la verdad, no me voy a perder nada. Una mierda, pero claro, esto me interesa para que por aquí no vengan. Podría ir por ese tesoro de aquí arriba, porque ya lo escaven. Incluso con esta seguramente lo que tenga problema es atacar el cementerio. O sea, tiene un buen ejército ella, quitando estos dos. Luego he dicho que le falta el tumor del polvorín, que pues creo que no sé si podemos crearlo ya. No, me falta aún con este tío mejorar un nivel más el barco, ¿verdad? ¡Yep! Tiene cuatro de crecimiento, yo creo que incluso podemos tener... ¿Esto cuánto necesitaba? Eh... Dos más. Por si puedo mejorar algo que cueste dos. Que creo que va a ser... Más crecimiento. Ahí está. Y si puedo mejorar algo que cueste uno nada más, perfecto. Pero por lo que estoy diciendo ya, todo cuesta dos. Así que... Nanay. Si tiene el tumor, solamente ya le quite el este, se lo pongamos ahora a ella, que tiene 24. Que también necesita urgentemente porque tenemos movimientos de campaña y todo eso. Hay un seguido periodo que es línea de visión. A ver que vea. Un seguido que es línea de visión. Un seguido que es línea de visión. ¿Eh? Ah, vale, pero tú dices tecnologías, ¿no? Seguro. Para que vea. Ah, ahí está. No, pues sí, la verdad es que esta me interesaría para la tía. Pues en cuanto haga esta tecnología, iríamos por esto. A ver, por aquí... Nada. Vale, por acá mejoremos esto. Esto. Y aquí más corrupción vampírica. A seguir puteando estos tíos. Nada, nada. Más corrupción vampírica por aquí. Y quitamos este edificio de acá para hacer más corrupción vampírica. Y... Por aquí, pues la verdad es que poco ya, porque tampoco tengo tanta pasta como para ir haciendo esto. A ver, aquí está en menos un orden público, ya se va anotando ya. Y aquí... Esto también está en más uno en vez de menos dos. Así que... A lo mejor estén en rebeldes y se encargan en estas ciudades. Vamos siguiendo con este tío... Un saludo que está por acá. No está mal. Vamos siguiendo con este tío por acá. Porque en verdad esto que creo que lo que me interesa es a lo mejor colonizar algo de acá. No sé. Por cierto, esto podemos quitarlo de aquí también a esta altura. O dejarlo que fuera. Para que hayan rebeldes. Aquí está. Y este que se ve en marcha borzada, pues... No sé. ¡Que se ve en marcha! Me necesito que se vayan a todos a alguno de esos lados para conseguir dinero, así que se pongan aquí ya. ¿Que se ponga aquí ya? O que se ve en marcha. Lo que pasa es que tampoco sé si aquí tiene escaven, pero bueno, alrededor no tiene mucho escaven, por lo que estoy viendo. Aquí no parece que haya escaven, la verdad, así que vente tú para acá. Llegas a Fyrus... no llegas. Voy a saltar para ganar más dinero. Esa es tontería, prefiero que reganera, la verdad. No llorado, solo no se siente. ¡Vamos ahora! ¡Rechi! Lo malo es que tenemos toda esta gente, ¿no? Lo malo es cómo defendemos a esta gente porque también tienen esta mierda. Digo en Luzia. ¡Ah, bueno! No quiero sacarle porque tampoco yo creo que llevan muy mal con ellos, aunque estoy pasando por su territorio, pero bueno. No quiero dedicar la guerra, creo que estén más que nada centrados con Bonazzi. Tienen que hacer esta batalla. Espero que las ruedas no me den por culo, que te cagas. O sea, también el problema son estas gentes, así que tenemos que reventarlo no sé con quién. A lo mejor será con el de la vida y con este tío, ¿no? Pero, ufff, está complicado. Bueno, a lo mejor dejaremos al tío que está tocado atrás de ellos y listo. A ver el manto como es. A ver el manto como es. También está bien que reventemos a los ejércitos, porque no sé cómo está yendo ahora de fuerza, a ver que vea. Sigue siendo fuerza 2, pero se está muy equilibrando la balanza, eh. Muy equilibrando la balanza. Estoy en guerra con... Norska, Hoechland... Eh... Karazakarak... Y lo despertado. Me gustaría hablar con Karazakarak, tío. A ver. Despoil... ¡No! ¡Drags! ¡Hazán la balanza! ¡No! ¡No! reviente todo lo que quiera el. Oye, encima de este napa, así que de lujo. Como tengo la requerida, ellos van a avanzar si o si. Eso más diría yo. Ahí está bien ya. Hay que ponerlo tan... tan delgada la linea. Siempre es la cruz. Siempre es la cruz. Madafajas que me reventaron. Morteo, tío, te lo juro. ¡Fleet Captain! 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 Como siempre aquí delante. Y creo que nada más. Turbo 1, 2, 3... ¡Fleet Captain! 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 ¿Ha fallado o si no me voy a decir es mía, tío? Voy a fallar el cabrón Z aquí yo. ¿Pero esa matadora? Eh, por favor. Bueno, no está haciendo mucho daño, pero aún así. Oh, mierda. ¿Quién coño está lanzando de eso, tío? Vale, todo aquí. Muy bien. I'm going. No, 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 no. I alarmed. No. 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 Es que estamos peleados aquí, tío. Ok, déjame reventar a esta gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué coño? ¿Qué cojones ha sido eso? ¿Qué estaba yo haciendo ahora tío? Ah si voy a darle esto de acá ¿Cómo va esto? Buah, se me ha escapado el último que queda, así que no creo que puedo hacer mucho más, pero bueno Mientras ponemos estos nubes no pasa nada Tengo que ir a entrar al lado En cuanto a un hijo Tienen que ir a ella Pero no tiene que hacer nada En cuanto a un hijo Más interesa Depende. A lo mejor saqueo, porque arrasar mejor no lo cura. Espera que vea. No, no lo cura a arrasar. Me voy a guardar la putada. Y esto es una putada que ha salido aquí, el no-tasquillo. Creemos que nadie nos ataque, pero bueno, estamos casi todos curados ya, ¿no? Vamos a verlo. Tesoro. Y por eso el objetivo para Luzo, Sartoso ya. Estos malos. Hoy no por acá en marcha forzada, lo cual no me interesa del todo. El más fuerte, el más fuerte. Pero tiene pinta que por aquí no hay ni en tato. Juego mucho en cofre, pero no dudo que en cofre nos pillen, la verdad. Vale, esto es lo que nos voy a atar en cofre porque aquí hay una gruta pirata por si me atacan por acá. ¿Está? ¿Y el tesoro este? Ah, toma por culo. Vale, ya tiene todo aquí, ¿no? Si, pues nada. Esta es más uno. Ya está aquí menos uno. Admirao de la flota. Buenas nin. Podríamos ir por el tesoro de acá. Para que también siga consiguiendo experiencias, pero por aquí hay tesoros no veo mucho, la verdad. Que también no tengo explorado esta zona, debería haberla explorado, pero bueno. Este tío de aquí yo creo que se puede ir a esta altura. Podríamos ir a... Justamente a que este sea el que... Tenga sartoso y todo eso, ¿no? Pues por aquí, si tenemos esto más o menos... Bien... Con buena visualización, no habría ningún problema. Así que vamos a hacer que este tío vaya a... Sartoso también. Sartoso también. Sólo perdido la oreja. Perdido la oreja... No como ya he pagado. Seguramente... Y el otro es... Sí, ¿no? No hay frutos. ¿Los flujos son fuentees? ¿Estas la oreja? No hay frutos. ¡Ay, tú! Pues nada, vete para acá. ¡Muy bien! Vale, no se si no me importa un carajo, o no, si me haces otro rato no me importa un carajo, la verdad, porque me está puteando tela. Tu poder llega más y más lejos, gran señor. Tus incontables victorias están cambiando el curso del destino. El mundo sucumbirá ante tu increíble poder. ¡19.000 de bonificación! ¡La hostia! ¡Nunca he agradecido tanto dinero! Vale, ya no he entendido por qué se soledan 2.000 entonces. Es que claro, también he completado los 5. Ni me he dado cuenta, la verdad. Pues de puta madre. No te han comprado una fuerza de la amiga de la flota del terror de los sirvientes del caos oculta placer. Bueno, las civilizaciones de Lustria han caído y aquellas que todavía están en pie saben que su desaparición es inminente. Solo les queda una última batalla a la desesperada. Arkon ha conquistado esta tierra con la intención de crear un imperio digno de su poder. Un imperio cuyas fronteras no se limiten al nuevo mundo. Ahora, el resto del mundo debe enfrentarse al señor de Lustria, monstruoso monarca de la Costa del Vampiro. El mismísimo gran Archicomodoro de la muerte. A ver, ¿qué vea esto? Eso es el objetivo. Mantente de unidad de... Investiga 4 tecnologías, total 33, ok. Gana 30 batallas, ingreso de 7.500 de la clara de tu turno. Está más complicado eso. Y alcanza el rango 40 con los 7 personajes. 10.000 pavos. 5.000, 6.000, 4.000... Joder, si que no me cago en la puta. Las recompensas son de la puta, hostia. Así sí, joder. Igualito que el Monska, me cago en la hostia. Igualito. Vamos a mirar si por aquí... Capitán, en la cadena, hacia las calles. El vampiro de las calles. Ahora, yes. Vale, por aquí vamos a hacer esto. Y que más me falta. Y el movimiento. Aquí tenemos solo 3 de crecimiento, nada más. Que eso, por ahora. Me gustaría también tener más héroes, pero... Por ejemplo, al lado de él. ¿Puedo sacar aquí un tumulario a lo mejor? Ah, shit, claro, no tiene ya... Maestro. Ah, verdad que no hice al otro. Joder, encima tiene uno que tiene disciplina ahí, que lo he visto. Me cago en todo el mundo. Eso no se va a ir por ahora, creo yo. Ese no se va a ir. Por cierto. Revientame a ese puto asesino que me está ya tocando los cojones. Es lo que hago. Un admiral podrá ser admirado. Como estabas. No puedo irme a atacar en serio. Joder, no puedo desembarcar por ningún lado. Pues nada, tengo que arrasar todo el sitio. No voy a arrasarlo, pero voy a sacarlo. No voy a arrasarlo. No, no voy a arrasarlo. No voy a arrasarlo. No voy a arrasarlo. Joder, no salvo una mierda. Que alegría. Estamos yendo por espadachín para que tenga resistencias proyectiles. Y vamos rumbo hacia salto silla. Que mas? Por aca desierto nada. Por aqui si hay que inventar esto. Más corrupción vampirica por favor. Nada, por aqui mas corrupción vampirica. Y por aqui nada mas. Tenemos la verdad es que bastante dinero. Podría quitar este edificio de aqui para que me dejen dar por culo la verdad. Podria. Estos mas cuatro lo den publico. Por presencia militar, edificio, tecnología y personajes. Y aqui esta tambien menos una mas. Todas las bolsas en la tierra. A lo mejor este tío tendríamos que empezar tambien a ponerle gentecilla. Mejor, este no se va a ir por aca. Mejor que se vaya este por aca. Ya me esta aumentando un monton y ahora si nada. Bueno vamos a gastar, por ejemplo aqui que hacemos algo que me cueste poco dinero para empezar. Esto cuesta 7500. Creo que es mas barato hacer esto que todos los demás aqui. Asi que vamos a hacer esto de aca. Y... Y esto de aqui tambien. Solo nos cuesta poco dinero como he dicho. Ya que estamos aqui esto, pues nada. Vamos a hacer esto de aca. Que me dejen dar por culo. Y aqui pues nada. Esto. Esto. Y esto. Muchisimo dinero. Pero bueno. Por que ratas... Que? Vale. Esta tenia que hacer en cofer. Bueno que ahora tengo que jubilar. Me cago la hostia. Bueno. No. 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 Porque... Mejor el cuerpo a cuerpo que hay ahora mismo que yo. Y de la embosca y todo eso. Mejor señor que hay en cuerpo a cuerpo. Tampoco lo he jugado con el asi que... Doble motivo. Nada. Pasemos turno. Es que por aqui puedo hacer algo. Esto me falta un turno. Vale. No es el asesino. No. El asesino es Snitch. A esto de la muerte. ¿Hasta la muerte era? O más, sí creo que sí. Ah, ha hecho acá un turno. Bueno, aquí vamos a hacer esto. Por aquí, va en la ruina. ¿Tu? ¡Mi maldición no es maldita! ¡Claro, es que no puedo saber si tiene algo en Sartosa, es la putada! Bueno, si me ataca por mar, este tío no llega, así que si no estima tranquilo, yo que puedo atacar a Sartosa tranquilamente. Lucemos los dedos. Lucemos los deditos. Es tu decisión. Plotar un corte. El último es un corte. Vamos a jugar esto con su descarga. Tu... Carnófago. El Galeón se espera. Vamos con el movimiento. Tiene... ¿Cuánto crecimiento? Tiene tres. Tiene otra victoria. Esto necesita dos, ¿verdad? Esto, mira, si necesita solamente uno. Vamos a mejorar esto de aquí. Las maras son mis. Salta, madre. Mi campo es gris. Vale, tú tú vete para acá. También. Irte por aquí. ¿Edificio es algo? Sí. Más corrupción, por favor. Pues nada, pasamos uno. El viejo es muy... Qué coño, qué cabeza no lo entiendo, tío. El viejo mu... What? Ah, vale. Sí, es la rota. Vale. No. Guau a pasar en un gris. Piratas. Esos que... Esos que eran prosthos que he ojo ahí, ¿no? Esos eran aura. No인가, casi no recuerdo mal. Bueno, vamos a hacer... Esto de acá. La neumisión campaña Que valimentos en verdad son muy buenos. Esta en menos 5, afínate que deja aquí, que coño. Dejad por aquí. Y por último, nos vamos a fechar. Vuelve o obtenga la luz. ¡Pues enviamos un mensaje! Y por aquí vamos a conquistar Sartosa. Que bueno que tengo que hacer esta batalla porque si no me voy a perder un montón de gente. Pero, ¿te parece muy engorroso sacar agentes con los vampiros piratas? Si, la verdad es que un pelín. Eso de que necesite capacidad con los barcos y no con los edificios de la ciudad me parece un coñazo la verdad. En vez de también por las cuevas estas. No me gusta que sean las cuevas. Porque claro, eso puede tener un edificio, no es como los cabin que tienen tres también. Aunque pueden descubrirla, lógicamente, en estas cuevas no pueden descubrirla. Pero prefiero que como toda la vida de Dios, que los héroes tengan más capacidad por los edificios de... Si, por los edificios de este coño, lo he dicho bien. Hola aprieto, ¿cómo va esa campaña? Pues... Oh, encima se ve fácil. Pues está casi casi el mejor finiquitada hoy, eh. ¿Se puede sacar la gruta a los héroes? No tengo ni idea. Recuérdame, recuérdame después de esta batalla. A ver si se puede. Creo que no hace falta ni que reventemos estas torres de aquí, la verdad. Creo que no hace ni falta. De todos modos de poner delante a las pavas estas de listo. Vamos a poner aquí las moscas estas. Esta aquí y todos ustedes. Por aquí detrás. Un pollito. Justo destrozo aquí detrás. Un morgo más o menos en medio. Me falta alguien. Lúthor, ¿no? Que Lúthor, bueno, que Lúthor. Está bueno quitando por culo a esta gente. Ustedes podéis disparar quien queráis. Perfecto. De lujo. De lujo. De lujo. De lujo. Bien, en supportos. Vino hacer esto de este tío. ¡Suscríbete al canal! Esto por acá... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo permito! ¡Suscríbete al canal! ¡A la velocidad! ¡Hostia! Nunca había salido esa gente aquí la verdad No, salí por acá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo creo que todo el anzo ya, así que perfecto ¡Suscríbete! 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 ¡Todo para morir! ¡Suscríbete! ¡Sí, logramos! ¡No! 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 ¿Cómo fue eso? Ah, coño, esa gente había un puerto. ¿En serio? ¡Todo que te los cojones! ¡Revéntalo! ¡Y la vida se termina! ¡Protégalo! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, falló el tío cuando se movió. Aquí tenemos ratas a orden por acá, ¿no? Él está mordísimo ya, así que viene para acá. ¿Quién es el siguiente? ¡Muy bien! Es una mierda rata, coño. No se ha olvidado. No se ha olvidado. Coño, ¿qué haces ya de hecho? Me cago en la puta. ¿Cómo coño están perdiendo esta gente? Que son anti-grandes contra esta gente, que yo. Son ratas a orden encima, que son miedecillas. ¡No se ha olvidado! ¡No se ha olvidado! Nooo, ni que va camiseta, ah pues no, verdad, hostia, yo creo que le habían tirado antes, ah no, tenían, ah no, verdad, tenían esto, la defensa contra el grande, verdad, verdad, ah pues ahí se me dio la olla camiseta, ahí se me dio totalmente la olla. Bueno, vamos a curar a ese tito lo que se pueda, un pelín, tú, que pasa, ¿también tiene el máximo de curación? Pues separe el celular también. Yo juro, ya que tenían tío, te lo juro. No sé qué cojones he pensado para que tuvieran eso, tío. A ver, mira si puedo curar a la reina, a ver. No, no puedo curarla, voy a echar. Es algo que hace, nos disparos tienen que poner un buen segurando en el F.O., a ver, lo miramos ahora. No si me acuerdo Cominamos ahora Y aquí tenemos que enviar al otro Lo estoy viendo yo para parar por el mar A ver esto... es una puticia mierda afuera Eso esta bien, eso esta bien Eso tambien esta bien Esto esta de lujo Aquí hay que hacer muros ya Estos no son muros, pero me cago la hostia Eh... Ah es verdad que no hace falta hacer muros Que tenemos una policia ampliada del tiro Yuhuuu Ah y el sol esta bien, de lujo Eh, a ver Buah, esto me interesaria telisima tenerlo Eh... ¿Como estoy construyendo todos los edificios? Hombre Hacer esto para que tambien me cueste mas para todos los edificios Corrupción vampirica Y aquí haremos el money No me da nada ¿no? Esto es una mierda en verdad Esto no vale ni la pena hacerlo Si tuvieras comercio vale pero... A ver el cangrejo Vamos a empezar por el cangrejo Eh... No... No tiene murificacion contra grandes Pues yo juraria que esta gente tiene murificacion contra grandes Pero si no hay de la olla parece ser Y ahora lo doy la gruta No, no me deja No me deja La verdad es que me lo dejaba bastante reventado eh, todo esto Hay que tener cuidado con este tío Porque este es poderosillo eh Esperemos a este aca Tenemos que ir a la del tiro en base Tu sigues flotando por aca El primero que hay Vale Si, por una vez No comienzo con Arkham Pero da igual Si no... No creo que valga la pena hacerlo Osea... Aquí tampoco puedo tener... Nada más Prefiero tener dinero Prefiero tener este edificio de aquí ¿Donde esta? Este de aquí A... A este No vale la pena tener este edificio Ni siquiera cuando esconderes una potencia potente en comercio No vale la pena eh Muy malo No me acuerdo cuanto dinero daba en total Si lo comerciabas todo Pero creo que era poquillo Comparado por ejemplo con estos Dos cincuenta Creo que no daba tanto Y más después con el nerfero del parche Esto es muy fácil saberlo A ver... Comercio... A ver... El oro por ejemplo Esto de aquí da... Dieciséis por... De esto Osea que se da tres... Veintiséis A ver... Espérate... Vamos a ver... Son tres de oro Tres de... Joyas elfo Y dos en... Huevos... Cerveza... Y especias Así que vamos a contarlo ahora Y el huevo da... Trece... Osea que son veintiséis Especias... No... Estas no son las especias La cerveza... Otro veintiséis Las especias... Veintiocho Entonces... Wow... No estoy sacando nada de beneficios Porque no estoy conversando con todo Así que... Ya... Fuera... Eh... Cerveza... Si... Son veintiséis pavos... Eh... Veintiocho por aquí... Serían cincuenta y cuatro... Después esto... Cuarentiocho más cincuenta y cuatro... Son... Ciento dos... Y después esto... Que serían ciento cincuenta... No es malo que saco con esto... Vale... Y si contara... El otro... Que es de los huevos... Sería pues... Cincuenta hemos dicho... No... Más veintiséis... Ciento setenta y seis... O sea... Que no vale la pena... Vale más la pena... Hacer esta de aquí... Que encima te da más dinero... Por... Todo edificio... De la zona... Bueno... En este caso... De los asentamientos... Que creo que te voy a dar... A ver cuánto... Seiscientos... O sea... Que con eso... Sumarle... Pues un cincuenta por ciento más... Cuando está al nivel... A cinco... Que eso son trescientos más... Y que son los puertos también... De la zona... O sea... Que con esto... Cuando está al tier cinco... Nos dará... Pues... Creo que son trescientos pavos, ¿no? Mmm... Si... Ochocientos... Pues... Un treinta por ciento... Son casi doscientos vídeos... Casi trescientos diría yo... No he llegado a seiscientos... O sea... Que... Si... Vale más la pena hacer esto... ¿Cuánto vale hacer el edificio? Ni idea... Tendría que derribarlo... Pero... Este vale mucho más la pena, eh... Esto vale muchísimo más la pena hacer este edificio... Y los demás necesito... Esto por si me asedian... Esto para mantener el orden público... Esto para también mantener el orden público... Que tengamos crecimiento... Que quita el liderazgo del enemigo... Que contra escabe no viene del carajo... Y... Organización del orden público... Posibilidad de hacer un agente enemigo... Este edificio es... Un más también aquí... Corrupción vampírica... Me necesito más baratos... Y creo que ya está... Todo lo demás... Y el oro... Y todo lo demás... Ya... Secundario... Que más... Vale... Por aquí no tengo ningún tesoro... Pues ya... Bueno... Tenemos hasta aquí de 20.000 pavos... Pero... Está jodidamente lejos... Y como he dicho esta... Prefiero que ataque a Noctilus... Y como he dicho esta... Lo que se ha hecho... ¡Los aviones! ¡Navigamos! 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 Vale... Vale... Por acá... Corrupción vampírica... Mejor crecimiento ahora mismo... Por eso no son... ¿No? ¡Navigamos! Los... ¡Navigamos! 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 Vale... Vale... ¡Navigamos! ¡Vamos! ¡Los Cavani tienen... Trobas por todos lados tío... Va a ser un coñazo mandar a este tío de aquí a aquí... Porque de aquí a lo mejor puede interceptar algún puto Skaben... Eso es el problema... Si, no te maté. Despoilado y salvado. ¿Dónde está el Lush? No se si voy a mandar a este tío fuera. ¿Dónde ahora? Por aquí no he visto que nadie desembarcara para acá. Tenemos un tío aquí en Fyrus. Eso puede ser un problemón. Si, ponemos por acá. Al final, vamos a cenar. Este no nos lo alcanza, así que perfecto. Tú quédate ahí, porque si te pongo así, lo mismo da. Y tú ya... Estás mejorándote... Ah, coño, no te voy a mejorar en nada. Vamos a bajarte esto ya. Y vamos a pasarle el... Seguido a este tío. No, aquí está bueno. Orden público, menos siete. Estos en dos turnos se revelan. Y aquí... Menos dos. Perfecto. Orden público, la verdad, que está haciendo ya de la suya ya. Me gusta. La corrupción está yendo según los planeadores. Bien, por acá vamos a hacer más dinero. Y mejorar esto. Tú vete de aquí. De acá. Pasan otro. Pero también el precio de edificio es malo, ya voy. Seguramente costará 500 o algo así, si me acuerdo mal. Creo que era baratío de hacer. Pero de todos modos, preferiría hacer otro edificio. A lo mejor... Cuando ya no valga la pena construir nada más en Sartosa, quitaré el vino. Y haré... El otro. Pero tampoco creo que valga mucha la pena, como he dicho. Vale, este es el ejército este... No entiendo como pueden sacar tanto... Tanto bicho tan rápido que yo te lo juro. Bueno Sartosa como está la guarnición. Está un pelín tocada. Prefiero que esté al lado mío, la verdad. Lo que pasa es que si esté más serio, no sé si este tío puede desembarcar. En teoría no debería. Pero no pasa nada. Ah, más me da edificio, por cierto. ¿Mil setecientos? De nada por el culo. Con esto, eh. Con esto. Y con todas las mejoras. De los terminolos y todo eso. La madre que los parió, tío. Mil setecientos esa mierda aquí ellos. Salto, hace sentido, admiral. A ver, ¿tú qué tienes? ¿El juego me deja verlo? Gracias. ¡Uff! Esto me jode un huevo los canales de difumidad estos, eh. Gracias, coño. Mortería para ti ya. Llevará sin Dora. Pero empezamos a tener dinerillo. Podemos empezar este tío a ponerle cosilla. Vamos a ponerle otro tío de mientras. Por si acaso. Bueno. Por si acaso que lo ponen aquí. Por si parecen rebeldes, que aquí creo que están bien. Muy bien. No tiene seguido aún, ¿verdad? Ah, sí, lo tiene ya. Perfecto. Pues, vamos a empezar mejorándote esto. Que nos reduce el mantenimiento. Y claro, se me ha ido todo el dinero. No lo había visto eso. Tú, pues nada, vente acá también. No creo que te pille ese tío ni de coña. Ni de coña te pilla. ¡Vale los canales! Por aquí hicimos esto, ¿no? Perfecto. ¡Hala! Mira hasta aquí el retoñano. Ya tarde ya, pero bueno. Se pilla ese. Perfecto. Joder, no me voy a una mierda. Joder, no me voy a una mierda. Vale, todo. Ah, no. Podría atacar aquí en verdad también, ¿eh? No sé. No, no, no. No quiero nada contigo. No me jodas. Cada vez caben. Que lo tienen. Vale, por aquí hay que seguir mejorando esto. Y esto también hay que mejorarlo más aún. Mientras la corrupción me ha empírica un montón más. ¿Pero tengo que matar a la ballena para ganar? ¿Vallena? ¿Vallena? Ah, no, la ballena. No sé si te refieres a Cilostra, la verdad. Te lo juro. Pero no, a la Cilostra no hay que matarla. Bueno, está más que muerta la Cilostra. Ah, no, tú dices Amanar, vale. Amanar. No, no, no. Eso es en vórtice. Eso es en vórtice. De aquí no hay eso. La verdad es que podría sacar a Luxini. La verdad es que va a venir al carajo. Este me podría atacar. Pero no me preocupa del todo. Bueno, tú ya creo que ya hasta la altura te puedes ir de aquí ya. No, 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 no me alcanza. Acabamos. Vale, perfecto. Por aquí como va la cosa. Menos tres de orden público. Van a tener ya rebelión. Y acá, menos tres también de orden público. Van a tener otra rebelión por acá, a algún lado. Así que es de lujo. Y por aquí como veis yo, menos uno. Uff, está la cosa de puta madre, la verdad. Está la cosa de lujo. Lo que pasa por aquí me falta mejor construir... No, está todo al nivel 3 de lujo. Va viento en popa. Lo de la corrupción. Estamos al 80% y subiendo aún más la corrupción. Y cuando conquistamos otra ciudad... Bueno, mejor dicho. Cuando la colonicemos, pues nada. Seguiremos haciendo más corrupción y listo. Esto por aquí... Mejora esto va a tener alabardrón, que eso también. Y por acá si tenemos que sacar a este sitio. Hay que sacarlo. Si puedo hacer un ataque relámpago porque esto ya por si ya me jode tela la vida. Pues creo que se... Creo que tienen señoras a nivel 18 los cagones. Que me parece una puta barbaridad que tengan tanto nivel. Vamos a por cierto los de Skabel. Le hemos quitado una ciudad. Pero han conquistado más. No sé si han conquistado más. Creo que sí. Hotchland está fuera de combate, creo yo. Porque creo que ya no están caras con esta gente. Así que... Algo han hecho. Se hartó salido el aguaniceño hasta tope ya, ¿verdad? Yep. Aguaniceño hasta tope ya. Así que de lujo. Pues sí, vamos a avanzar con esta gente para delante. Vamos para el Luxini. Va a ser una batalla dura esta de aquí, eh. ¡Muyen esas batallas! ¡Muyen las batallas! ¡Muyen las batallas! Pero... Ah, dios mio... Puto juego de los cojones, te lo juro algunas veces. Enqueroso. ¿Es elcklandikio o qué? Bueno, como están cerca de Plugshaven se fueron pases, ¿no? Pero me cago en la hostia, tío. Ah, yo creo que tu homogación se batalla, tendría un montón de bajas, no perdí creo ninguna unidad, pero aún así me jodo un huevo, perdí un, o un otro, para eso prefiero reventar también otro ejército, la verdad. Atacaré ese sitio para reponer tropas y reclutaré, como también para conquistarlos, no sé si vale para conquistar ese sitio, eh. No sé si vale la pena. Porque el problema es que no tengo vista alrededor, entonces no sé si hay... Si hay alguien, porque si lo conquisto, me puede atacar. Y no regen a otro para hacer la putada. Ah, aquí pierdo tres. ¿Qué es? Quiero devastación. ¡Aquí pierdo tres, tío! ¡Tócate los cojones! La verdad es que con quien se ha dado proyecto si aún no sale el TLC, es que lo tenéis que decidir ustedes. ¡Hadlo, ¡gay! ¡Luther Harkon! ¡Ah, aquí no habrá gineo tropas, me cago la hostia! ¡Wolster de Galleon! ¡No! Bueno, ya da igual... Es que creo que no puedo... Espérate, 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 espérate... ¡Ahí! ¡No me jodas, tío! ¡No! ¡Por qué lo prefiero irme a mi macho portada! ¡Ah, que tampoco puedo! ¡Joder, tío! ¿Qué me ha conto? No, habíamos hecho esto de acá... Cuerpo a cuerpo no quiero. Pero el fan que le da también resistencia por este, ¿no? No, valificación de infantería. No, hemos vuelto a dar suerte, que estamos contra... Caben y esto también. No, no, no. No, no, no. Puede ser mod de personajes... No tengo ni idea de qué mod es ese. Sabes que sería mejor recutarlas, ¿no? Pero es que... Río brujo, no tengo ni puta idea lo que puede haber por aquí. Como me ataque a alguien ahora, sin tres unidades... Aparte de que no recuta las unidades que estoy recutando... Eh... Estaría jodido. Así que no. Y si se sacan sacos más nivel. Pero es que taipa. La puta máquina me lo revienta también, tío. Está muy madafaka. Bueno, me han tenido rebeldes... No, aún no. Vale, por acá... Eh... Movimiento... Movimiento... El rasgo de sabor no se lo ponen a los personajes. A los que están dentro del ejército no. A los que están como agentes sí. Esa que la tengo puesto. Con mucho soborno. Pero claro, el soborno lo puse por el tema de que también lo tenía al principio ella, ¿no? Bueno, también la posibilidad de situar un enemigo. Pero por lo que tiene, no tiene muchos efectos. Creo que solamente solo ella, no solo los demás. Esto no me interesa porque no creo que tenga que acechar. Y esto, pues... Bonificando la Infantería 5, prefiero... Aquí mejor, es la verdad. Que bonificando la Infantería 5. Vente pa' acá tú. Tú vente pa' acá. Tú llegues ahora o no? El siguiente turno. No, no. Ay, estime por la cara. No acabáis esta. Paso. Paso ya de jugar con mods que añadan a unidades, señores, etc. ¿Cómo coño me has alcanzado tú? No me retiro. Así de fácil. No me alcanzarás ni de coña. Pero vamos, me extraña Teira. ¿Dónde cojones has salido tú para alcanzarme? Ay, eso sí. No, no. No me hagas más. Eres concretos. ¡Eso es mejor que yo! Como odio eso, el puto atorso. De verdad, tío. Mirad más encima. Me han perdido, tío. Yo flipo. No, no, no. ¡Muy bien! Con luz, por ya que estamos tocados. Le encantaría atacar a Luxini. Pero con este tío aquí no es buena idea. A ver, a ver, a ver... ¿Esto es un asesino, verdad? No, era un hechicero... Ehhh... Che... ¡Ehhh! Es lo que hago. ¡No! ¡Mucho de desplazamiento! No, no ahora. ¡Curre a mi pueblo! Si no lo mataste con Luthor, que ha de si, no? Eh, vete a Saltosa, Luthor, que lo recuperes. Ese no llega, tío. Oh, oh, oh. Podríamos ir... No, pero es que tengo que tener a alguien aquí, porque si no estos van a venir a Saltosa y no puedo ya desembarcar en Saltosa. Eso es la putada. Ah, si, lo maté, lo maté, porque ya tienen fecha Luthor. Es que este también es el problema, si lo pongo aquí va a atacarme con este. Y si no, pues me ataca mejor con este, es el problema. Cago en la puta que no llegue por los pelos, tío. Es que no llega por eso, pues mira, por nada, no llega por nada. A ver, Saltosa, todos modos puede resistir un pelín. Podríamos llegar con Luthor para acá también, coño. Te ha cachado, hombre. Vale, no ha muerto nadie perfecto. Vale, no ha muerto nadie perfecto. Vale, no ha muerto nadie perfecto. Tienes que obedecer... Arranse el mar. ¿Qué es tu demanda? ¡Várea! ¡Várea, hueto! El problema es que aquí nos estamos arreglando una mierda más con esto encima. Tu puta madre. Tengo que tener un Sartosa, lo cual me ha jugado un huevo tío. Si tengo Sartosa, tendría que ser un poco de regeneración. Vamos a hacer el ritual este de aquí. A flotear. Nuestra infancia se crea. No tengo venta acá. ¿Algún edificio por algún lado? Hagamos esto de aquí, que me lo quita en medio y listo. ¡Gracias! Madafaka. Oh... eso si que no lo esperaba. ¿Por qué coña ha hecho eso? Eso si que no lo esperaba, gente. Se me va a quedar que tiene mis clips, puede ser... Puede ser... Vale, porque a ver, ¿estas pueden desembarcar por aquí? Podría, pero no puedo atacarme, así que... ¿Esto te va a poner aquí? Una emboscada. ¿Esto te va a poner aquí dentro? ¡Tú vas a reventar el asesino! ¡Es lo que hago! Perfecto. Y tú... No sé, no puedo hacer nada. ¡Cartosa! Más dinero, por favor. Por aquí el orden público está en menos uno ya, la hostia, qué alegría. Aquí vamos a mejorar esto... Y ya por lo menos no puedo hacer nada más, pero bueno, aquí por lo menos lo que quiero es tener ya la guardia. Entonces ya podríamos darle esto a otros, a ver quién... Vale, Luther nada. ¿Burg? Tiene 50, pero claro, te lo he tenido todo ya, así que es tontería. ¿Confort? Tiene 12. Pero no creo que pueda ser último, así que nada, lo voy a dejar. ¿Tú? ¿Cero? ¿Y tú? Seis. ¿Por qué lo va a tener de miente este hombre? Creo que es lo mejor. Lo que pasa es que, en vez de tener tantos guardias, a lo mejor tener una cuanta peña marino zombie. Una foto del imperio. Vale, eso por ahí... Y si fuese también una acarronada... Pucha, que lo he contado a cuatro turnos en hacerse, la madre que lo parió, es muy global. Ven por culo entonces. Otra unidad de renombre, la verdad. Otra unidad de renombre aquí. Está bien, con esta podría... Mierda. Eh... Con esa podría hacer rutas piedras ahí en Estalia y todo eso. Para saber si vienen por ahí arriba. Carnófago. Y... Nada, pasamos uno. ¿Te la he puesto a level 4? ¿De Burg? Bueno, lo miraré ahora. Todo el mundo tengo dinero, el problema. Oh, mierda. Vale, pues vamos a atacar a Luxini y me la voy a conquistar. Vamos a atacar con los dos. Que es lo que puede... Vamos a reventar bien a ese caroncete. Y... Uh... No te preocupes. No te preocupes. Oh, 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 oh. La hostia, que vaya a ser de mil pavos. Mira, un acuerdo y... Eh... ¿Afectas? De lujo. No están creados con los skaven pero me parece que los llevan como el puto culo, que serían como el puto culo mejor dicho. A ver, ¿tú tienes el de esto a nivel 3? Ah, no, tienes el 4, pero solo por uno... Vale, vamos a traerlo en publico ahora, vamos a mejorar aquí ahora esto, quiero la carronada Tu... Que ataque el otro consigue, no me gusta el rasgo de Snitch, lo odio, así que no, no lo consigue el rasgo de Snitch ese Eh... Una salvaje... Osea, acechar... Para algunas unidades vale, para generales y héroes, lo odio Porque como yo juego, que tenga acechar es una puticia mierda Voy a dar soborno porque no quiero tampoco que... Eh... Que la estén dando por culo a esta gente Vale... Eh... Tiene inmortalidad así que nada, reponer tropas Juega el rasgo de Snitch, le da acechar y no... Y creo que algo más, o solamente le da acechar, no me acuerdo, a ver que vea No... 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 Azote no... Mente unida no... Azote de la imagen maestro... Acechar posibilidad de celebración de nubes en la región local más 4% No me gusta nada este rasgo Una puticia mierda... A ver, hay peores... Si... Pero como he dicho, es por mi modo de juego, vale... Por lo que no me gusta este rasgo Ya sabéis que me gusta tener los héroes delante Y que vayan dando por culo a los otros, que no... Y que la IA se vuelva loca con ese tío y todo eso, con los héroes Si tienen a acechar, pues la IA no se vuelva loca Dice... Ah, aquí no hay nadie, yo sigo para adelante Es una puta que el luce por ejemplo tenga Por eso no me gusta tanto Fomentar orden público... Y tú ahora vamos a ver... ¿Tienes 20? No, tiene 19, asesina a otro héroe Venga ni, nos vemos... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... ¡A sus graves! ¡Rotir! ¡Rotir! ¡Vamos, a los jóvenes! ¡Estos los héroes! ¡Están todos los héroes! ¡No! ¡Pero es que es ser un héroe! ¡Están todos los héroes! ¡Es momento! ¡En serio, es a todos los héroes! ¡Pero si es que esta mucho peor cuando esta solamente Luthorn! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que me cago en la hoja de aquello! ¡Maldito juego! Si hubiera tenido una bolsa así, ni hubiera mandado este tío para hacia mi. ¡Maldito juego! ¡No! ¡Vamos a ocupar! Y tú te vas a quedar por aquí emboscada, a ver si viene el otro ejército a putear a Luthorn. Acaso sería un nope, así que me voy a poner este tómbulo por aquí, más o menos. ¡Voyage en! ¡Voye a la flaga! ¡No! ¡Ahí delante no! ¡No parles de verdad! ¡No me jodas juego! ¡De verdad te lo juro! ¡Voy a matar entonces! ¡Voy a matar entonces! ¡Ahí! Creo que tienes lo de emboscador, ¿verdad? Ok, perfecto. ¡No! Todo asesinaste antes, así que nada, quédate por aquí. ¡Multor orden portal! ¡El orden portal está del carajo, así que! ¡Aquí tamén! ¿Y qué más? Adelie pues nada, que se que quede ahí Porque ahora mismo, pues si os va a hacer algún escaden por acá Esta, lo que he dicho, estamos poniendo Meternos por acá Para hacer más rutas piratas Y este Estamos mejorando Esto para escarronadas, vamos aquí también A reclutar Unos cuantos estos tíos y un par de estos Y tecnología Por cierto, me voy a dar esto a esta No me jodas tío No se lo puedo dar No me lo creo Es que esto se puede dar a generales Me cago en todo tío Bueno, ya que estamos, cuantelo tú Tampoco está tan mal que tenga un 50% más movimiento Y un 50% más de línea de visión Me voy a cagar en las putas Bueno tío, dentro de nada De acá también la guerra Dentro de nada Pero aún no en el momento Aquí tenemos los Los necesarios, ¿no? Quitando Que le falta el tumor del polvorín Que no sé si puedo tenerlo Por cierto Tenemos uno con disciplina Y se me ha ido la putísima olla No, no tenemos Vale En si se fue el hijo de puta Y por acá Vale, está en menos 3 Esto sigue estando en menos 5 Vale, la cosa está yendo bien Pero bueno Putas rebeliones, tío Te lo juro Están rebeliones tochas Y aún así Y a todo eso ver Le da que la IA Es la ganadora Es que tócate los cojones Que yo Me cago en la puta Eso se ha puesto un modo emboscado Claro, no sé si te pasa a mí Se ha puesto un modo emboscado A ver, Luxini en verdad Se va a conquistar a mí Por un carajo Lo tenemos que ir a mirar Que ya no Menos 4 de en público Perfecto Toma la corrupción A menos 17 Y la intervención militar Claro que lo que tiene ahí Y aquí Está aumentando bastante Pero aún así La corrupción está a menos 14 Nada más Ah, pues mira La emboscada se ve mal Por lo que estoy viendo, ¿no? Ah, pues no había emboscado ¿Qué coño? No sé que se había emboscado Justo ¿Lo asesinaste antes? Ah, esto es de esta vez De esta vez a la gruta Vale, ok Eh, ¿dónde está el pueblo? Puto asesino Ah, que ha sido en verdad Este cabrón Zeta En verdad, ¿no? Pues podríamos ir por este tío de aquí Bueno, que no ha sido una de esta gente Si ha sido una de estas tías Me ha harto de reír Por cierto ¿Luzur no ha regenerado del todo? ¿En serio? Joder, macho Eso es una puta La que te cagas No, blame you, you Undead pirates Ship shape Yes, at once Move or get the lash I am listening Deckans, forward Attack The dead The dead There is only my wall There is only my wall Move Move Tsssss, que putada Que putada Lo tenga que irte macha forzada There is little honor amongst vampires Una persona Una quantitativa Una quantitativa La hermosa es la culpación Un deputado Pero es muy fuerte ¡Esta es mejor si que se va a dar mancha forzada! Es más, Milagrano voy a atacar mejor desde el mar, no que atacar desde tierra. Seguimos un tumbo por aquí. Tomen luz y vente mancha forzada. Vente Luxini. Y ya después porque se va a Milagrano por acá, y atacaremos a Milagrano. Y listo. ¡Cruz! ¡Saluda a tus mejores! ¡Voyage! ¿Verdas? También las profundidades. ¡Shit! De vampias no tengo esto, enserio. Ocho de diez, por otra vez por otro efecto. Capitán, reporte. Capitán, reporte. ¿Verdas? Cuando... Falta solamente Plagascaven, solamente esta gente te caerá en la guerra, eh. No estamos por el culo. También necesito... Morghul, pero el Morghul por aquí no sé si puedo hacer alguno. Ve, Traxland... Nope. Landwapek tampoco. Al Jarl si puedo hacer alguno. Yo no tengo edificio, así que pasando. Si queréis, solamente puedo reclutar dos vampiras y de las galaxias. Así que también tengo 17. Tenía 18. Me falté otra vampira. 19. Pues vamos a reclutar, pues, otro... Otro destino. Espera, ¿cuánto tengo por el estilo? Tengo por nada más, quito por algo. Esto tengo que reclutarlo... Bueno, a ver, puedo reclutarlo... Acá. Perfecto. Y algo más... Nada por acá. Como estoy algo forrado, podemos quitar también este... De esto del barco ahí por ese sentido. Pero claro, también este tío tiene todo esto. Por cierto, tendría que cambiarle los objetos. Bueno, me voy a cambiárselo por este mismo. Está este... Paso solución de barco. Y... ¿Hace yo algo? Ah, sí. Poner objetos. Me interesa que tenga más movimiento. Nah. Nada. Shit. Tu orden. Te voy. Vuelto. No hay una velocidad, mientras. Aquí nada... Aquí nada... Aquí nada... Te voy hablando de velocidad. Y creo que nada más, así que pasamos uno. Perfecto, fracasado. Dudo que salga al lado de Miracleano, no tan al lado, pero que se ponga por aquí más o menos. Lo primero es que haya dos ejércitos, tanto uno en Miracleano como uno en Tobaro, eso me jodiría bastante. Y por desgracia no lo sé. Así que jugármelo muchísimo, pero dudo que tenga aquí otro ejército Miracleano porque ya hemos reventado aquí antes. Si no, pues nada, se pida y listo. Se pongo aquí más o menos. Creo que está bien detalle de tropas, ¿no? Sí, no tiene ningún problema. Luthor Harkon. Sí, maestro. Mi campo se agrede. No sé si no ha hecho antes, así que nada. Aquí voy a mirar una grita. Va a salir cara de zaruda, eh. Va a salir cara de cojones. Burk, sube dinero en esta. Aquí tiene todo eso, así que se agrede una mierda. Acá. Y ella que lo tiene todo ya, si. Ella lo tiene todo sí o si. Así que me puedo verlo otra vez. De hecho, lo tenía aquí, eh... Concepción de barcos. ¡Suscríbete! Necesito de recrutados frescos No tenga mucho Skaben por ahí, si no, es harto de rey. Desde luego en plan Skaben no tiene a nadie, eso se sabe por suerte. Mira, ya tiene uno en Tobaro, que lo he visto ya. Creo que soy de macha borzada, así que no creo que me ataque. Y no se siente. Hay un clic en todo lugar. A ver apostemos, cuanto creíais que me cuesta esta mía, yo creo que esto es mil pavos. ¡DUELEEEEEEEE! La hostia, diez mil pavos, killo Yo no entiendo porque cuesta tan... Putamente caro Si no puedes construir apenas nada Osea, cada diez de estos uno, después de esto, tiene que esperar Yo que no lo entiendo, te lo juro ¡DUEL! ¡Ee! ¡Muchisimo! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! ¡Vente pa' acá! Que tampoco tiene ni el tanto, pero lo tienen mejorado Interesante. ¿Por qué tanto? Buena pregunta ¿Para qué la haces? Para... Tener en mente a ver si algún puto escabe por ahí Así que vamos a ver... Esto... Si esta luz o la... Pero vamos, el Luzo no va a ir aquí ni de coña Sí, es una... Ah bueno, encima es bastante fácil Yo no tengo intención de vivir con Luzo... Mira, aquí tenemos que defender estos sitios Y después, por la escabe encima es solamente cinco huecos Para las escabe va a ser más coñazo defender Con diferencia Los otros se pueden despedir más o menos tranquilamente, pero para las escadas va a ser un coñazo. Eh... ¡Ah, Dios! Pero claro, si tiene los putos muros, tiene lo de explotar, ¿no? Por eso va a ser una puta risa, gente. ¡Ah, no, no lo tiene! ¡Ah, es que tiene munición piedra del tirón! ¡Ah! Interesante, ¿eh? Entonces por eso no tiene habilidad de explotar, perfecto. ¡Vamos allá! Y de mientras, gente, ahora vuelvo. No tardo nada. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a esperar creo yo una vez más a la rebelión y si la rebelión no hace la mierda, le ataco las 4 ciudades que me quedan y listo. ¿Qué pasa? Estoy mejorando otro ejército. Aquí si voy a tener que reventar las torres si o si, lo que pasa es una putada. Porque no puedo poner aquí a nadie en medio. Esta es la putada. No me lo tenía alcance. No tiene la explosión aquí así que puedo hacer esto más o menos. Estoy después por aquí detrás. Me he jugado aquí y me cago en la hostia. Ah gracias. Me he jugado. 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 No disparas a nadie por favor. Si dispara a alguien diga a este tío de aquí. Están reventando a la mierda de la arena B esto que yo. A ver dónde aparece esta gente. Vale, ahí. Ningún problema. Me va a reventar todo el disparo, así que... A ver dónde aparece esta gente. Vale, ahí. Ahí está. Ah, vamos. Se luce contra Ezul, contra Ezul aquí. Voy a ir de mi armadura. ¿Cómo coño hay que estar en tanto...? Bueno, vamos a pasar por los tiros, por eso. Tranquilamente por eso, cae así por eso. Lo que tengo que ver es que si tiene otro... creo que no, la verdad. La verdad no se ve esta gente. Se ha tirado ya, así que nada. Usted ya puede disparar aquí. Buen tiro. Cuenta por esta gente. Lo mejor que sea esta es mejor. Hay que estar ya curando por aquí. ¿Quién es? Se la liga. A ver si no tiene nada que saquen más, así que... Muy bien poder echar en blanca. ¿Puedo reventar ese? Ese parece. Vamos por artillería. No tienen cañón de difumida, ¿no? No, no. ¿Estos que son? ¿Lanzados de viento envenenado? No se puede ser una putada. ¡Gracias, bomberos de viento enveje de...! ¡Vale, derrame, derrame! ¡Túquen pero estará en los tiros! ¡Vale! ¡Ja! ¡Vale, ustedes! ¡Vale! ¡Vale, cañón! ¡Vale! Tiene el atajoro por aca cerca, la verdad es que no tengo el atajoro, la verdad es que no tengo el atajoro en el que tengo el huervo. Disparame ahí, ese buen daño a fuego amigo, famoso entre los skaven Buenisima, buenisima, precioso. Vale, ustedes ya pueden disparar a quien os de la real gana, la reina B van a decirle que pare, también dispara a que le de la real gana. Mira que bonito, también esta gente aquí, haciendo también de la suya, me voy a darle la gracia la verdad. No me gusta de que hueles coño, se ha muerto de un ataque o que? Vale, es que están mal puestos, son los mejores. De fuera de ahí ya, vamos a ponernos aquí. Y... Esos son ratas no? Esos si que son ratas los que están ahí al fondo. Y también vienen mas ratallas por ahí. Pues ya, tenemos que ir de acá entonces. Hemos hecho buen daño ahí pero, necesito que te vayas de ahí. Ahí está así ya. Ahí está así ya. Ahí está así ya. ¿Qué tal? ¿Cuál estás disparando tu? ¿Soro de sangre? ¡Me escucho! Una garrapulta menos... Ah, no, que no habían perdido antes una garrapulta. Tocate los cojones. ¡Luther Harkar! ¡Este camino! No sé por qué este muerto no nos está atacando. Vale, no sé por qué nos está atacando. ¡Quírate aquí! ¡Quírate aquí! ¡Quírate aquí! Que disparen sus propias garrapultas. ¿Están dentro de las murallas? No, no tienen para acá entonces. Ahí. Ahí sí. ¿Han partido de ustedes? ¿Qué? ¿Dónde estáis? Vuelve para allá, anda. Mira ese buen fuego, amigo. Vamos a darle un pelín más para acá. Perfecto. Ahí parece que está dando algo. No mucho, pero algo. Puerta reventada, de lujo. A ver. ¿Qué cojones ha sido eso? Vamos a botar aquí Luthor. ¿La artillería de las gafas todas son muy incendiadas? No, me ha pegado un pelín. Ahí están. Están disparando. Tócate los codones. Bien, son pilos ya. Vamos a curar a los pocos que tenga que curar. Por ejemplo, los monteros de aquí. Después alguien más. Por aquí tengo unas pocas unidades. Se ponen puros codos. ¿Y alguno más? No, solamente ese PAP por lo que estoy viendo. Por lo demás Luthor ha perdido bastante vida. Creo que ha recuperado casi todo ya. Creo que ha recuperado todo mejor dicho. Y estos no están curándose. No sé si creo que los muertos no puedo curarlos o que tío. A ver lo que hace una cosa. Creo que es por esto, a ver que vea. A ver si con otros se curan ya. Aunque son 44 y 44. En teoría no debería perder a nadie. En teoría. Pues si, es quitándolo de los morteros. Espero que mi género tenga también guarnizas ampliadas, lo suyo. Lo que pasa es que creo que las murallas no están mejoradas. Si os ha quedado, que bonito Joder, mirad, haciendo espalda No, no está buenísimo No, no está buenísimo No, no está buenísimo Nada, para que Si eso es donde lo reviente Esto sí lo he quitado de aquí Esto me da dinero, así que se va a quedar Esto aquí ahora Vamos a hacer aquí las murallas, sí o sí Y acá Matinérico Ah, Dios, por favor, corrupción empírica por acá Ah, bueno, pero lo voy a hacer aquí ¿Sabéis qué? Voy a dejar este edificio ahí, que coño A lo mejor me os sirve Creo que ni Tyrion Con la furia de Kain y la espada de Kain Hace tanto en tan poco tiempo Con la reina, ves No, sí, Tyrion también revienta Pues si lo utilizas bien, puede hasta Reventar hasta 2.000 pagos por batalla Bueno, también depende de la batalla Pero si son contra Scraven, yo te digo yo que Es que los reventa que da gusto Más que nada, por el vordis de la espada Alfanje estaba yendo, ¿no? Sí Con la bonificación de la infantería Por nada, todo aquí, ¿qué? Se queda un nivel para inmortalidad Vale, ese tío podríamos ir avanzando para adelante ya, la verdad Vale, ¿tú tienes que estar cogiendo aquí algo? No, vale, ya lo he cogido ya A ver si me avanzo para adelante Que eso es lo que tienen por acá Bueno, tampoco están a la... Ufff Vale, este es el problema con lo que estoy viendo Tampoco tiene tanto... Mucha mierecilla, pero tiene mucho proyectil Es el problema ¿Y aquí cómo va la cosa? Vale, aquí va para los otros rebeldes Y vamos a ver Pero este ejército de aquí me da mucho miedo No sé si enviaré a esta de acá, la verdad Yo ya creo también lo suyo Ya que tiene más nivel Porque este el problema es que no tiene ni nivel de mierda El problema Yo creo que ahora mismo están muy ocupados conmigo No creo que venga nadie por acá Así que vamos para acá Espérate tú también para acá Ah, no, espérate, no Que tú tienes que conquistar a Nostilus, coño Eso no es de la puta olla, menos mal No, corrupción no No, bueno convertimiento No, no conocido por eso Eso no está Si te metes De dos Es que he estado a huevo tío ahora Vamos para acá Ah, amigo Ese abuelo Pero está hasta aquí Tiene un buen ejército, en verdad Casi igual que el mío Pero yo ya que es un pelín menos incluso Tenemos que a ver si se despista Y se va a otro lado ¿Con qué tanca hará Noctilus ahora mismo? Con el Kao o con Morazzi La verdad es que Morazzi estaba haciendo un favor tremendo reventado a estos dos, pero bueno ¿Cuánto queda para Noctilus? Yo con mucho creo que le queda dos turnos, pero bueno, este ejército como he dicho da miedo Y vamos a ver esta gente, porque también estos ejércitos de aquí son muchísimos también No sé si tienen aquí guanicia ampliada Ah que puta, me hubiera interesado creo yo que hubiera tenido guanicia ampliada esta gente Pero es que tienen muchísimo proyectil, no sé por qué se están quedando aquí No sé si están pegando una paliza a la Morazzi No, está conquistando más territorio, es que es lo más flipante de todo ¿Querás con la Noctilus? Ni me acuerdo Ni me acuerdo, bueno pasamos turno Vaya, 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 mira que tenemos ahí Ah que me atacáis ahora, ok Es que es un no parar estos cabrones eh, es un puto no parar Es un putis Hombre, me voy a gustar un vinagliano y a Tobaro y hacer ahí si o si también un de estos, ¿no? Pues tampoco sé lo que tienen por acá Va a ser en modo túnel Vamos a acabar con esos perros, si Otra vez snitch tío, que pasa ahí cojo ¿Tu llegas a Tobaro? Hombre si quisiera llegaría Es porque estando aquí no tiene ni al Tato en verdad eh No Tato en modo a mirar por acá si tiene algo No tiene nadie en Tobaro Yo creo que este es el que estaba en niche y se ha ido aquí en modo túnel en verdad Espera, espera, no, uno, uno, uno Cancela, 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 cancela Cancela Hostia, ¿no tienen que dejarte los cabrones? Me cago en la puta, se acaba el ritual en serio Oh, shit Claro que solo tengo turno esta mierda Sí, se acabó hace un turno, me cago en todo ¿Conquistar Plaga Skaven ya que es una ciudad gigante? A ver, Plaga Skaven la conquistaré porque tengo que hacerlo para el objetivo de campaña Pero si no tuviera que conquistar Plaga Skaven, no la conquistaría Porque Plaga Skaven, aunque sea una ciudad gigante, solo puedo tenerlo esto nada más Estos cinco huecos Todo lo demás está bloqueado Si no lo Skaven Bueno, tampoco sé si el imperial puede tener todos los huecos Debería, debería, pero no lo sé No los tiene, pues en verdad si debería tenerlo Más que nada por ser parecido a la de Starlet Ilea Vale, Luthor podríamos ponerlo fuera para que esté en modo emboscada Pero eso es jugarse a tela Porque Snitch podría darle por culo que te cagas Bueno, lo que vamos a hacer con este tío Bueno, Luxillo puede mejorarla, voy a pasar Prefiero mejorar Miracleano antes Ponenlo aquí Porque quiero hacer aquí también otra gruta en Tobaro Para explorar, porque necesitamos tener grutas por acá Para saber que me mandan por aquí, lo que sea Y aquí ya por lo menos pues tenemos buen No, no, no No me acuerdo de la campaña de Carlos Francisco Y no los tiene Ah, ok, vale, ok El problema es que me han dejado muy reventadísimo como siempre esta gente No sé si es bueno y atacar a este tío Bueno, en teoría En teoría Con la guarnición deberíamos tener un mejor otro tío Pero bueno Se pilla perfecto Creo que no vale ni la pena atacarle Aunque llegara a Miracleano, ¿no? Lo que podemos hacer, como dicho Dejarlo aquí atrás En modo emboscada ¿Se va regenerando él? He dicho aquí atrás, joder Ya es, pero aquí no sé si es buena idea Un bienvenido La tierra es fácil La muerta La puta tío La verdad No, es que creo que... Bueno, no sé si... A ver que vea No sé si hubiera sido emboscada Pero atacarían desde aquí No sé... Lo que quiero es que ataque junto al de estos Pero es que si lo pongo aquí Va a atacar solo la emboscada Mira, vamos a dejarlo aquí Ya estamos por el culo aquí yo Vamos a ver cómo está el de estos Vale, aquí vamos Porque tampoco quiero dejarlo fuera Mira, aquí ya no está la mierda De todos modos creo que este ejército Que tienen por aquí nada más Tiene un buen desgaste, ¿no? Sí, a la verdad, hostia Bien También podríamos hacer ritual de la Reina Vest Para tener más reemplazos bajas Pero bueno, la verdad es que también me voy a pasar un pelín Tampoco que tengo tan pocas reemplazos bajas Y a ver, aquí... Esto ya creo que ya... Si va a tener Rebellion sigue de turno Vamos a ver si a Rebellion lo reviento o no No, necesitaba aquí otra héroe Que es picaz Que... joder, es que me interesan los vampiros ya, tío Me interesan los vampiros ya, pero es que son malísimas los dos Capitán 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 A ver, de bien te podía tener a esta No, de bien te es esta, de coña Y si aparece una mejor, pues la saldare Tengo que correr a todos modos Y aquí el orden público está a menos 5 No saben los cabrón ni queriendo No sé si están reclutando, creo que si están reclutados, ¿no? Es que no tenían 30 unidades aquí La nación llama Vale, los tíos se ha pirado aquí, loco hasta de puta madre Vamos a quedarnos acá Incluso podemos embarcar ya hasta el tour también, creo yo, ¿no? Perfecto Eh, tuve la que vivimos de emboscada Vamos a mejorar incluso esto de aquí, dale Y algún sitio más que mejorar Unidad volcánica Hostia Ya ve tú, la torre será, loco Jajajaj Que va a subir 5 ya Y aquí no podemos hacer nada Tesoros... Eh... Mira... Bah, pero no se había ya justamente así de putada Se dan por culo Por culo Y esto pues nada, a ver si lo... Llego a conseguir ¿Qué coño pasa con el corto placer? Mira, cuando coquiste por la escáven, te da la paz para eso, entonces que te den por culo Mira, es que tienen menos fuerzas que yo ahora Mira, no se si el uso está emboscado o no, tío Creo que sí, de todos modos Pero no lo veo muy bien Oh, shit, venga ya, tío Que por eso no puedo pirar con este tío de ahí, ¿no? Pero bueno Y tampoco puedo atacar con este ahora porque está aquí el... El... El snitch Si lo atacara y hiciera aquí la gruta Pues sería un... Apetito Pónico para snitch Y eso no puede ser Tío, por favor, reventad el templo De verdad, guillo Es que me tiene hasta la putísima polla Como de mierda Unos putos rebeldes que tienen bargulls Y todo eso... Bueno, la verdad es que es mejor dicho Bueno, no he visto el bargulls Y todo eso... ¿Pueden perder contra esto, tío? Contra una... Mierda de guarnición Puta IA, tío Como odio las putas ventajas hechotadas de la IA Momentín Voy a tener que atacar también a esta gente Un momentín Un momentín Un momentín Pero que vamos Parece que es una putísima mierda, te lo juro Que está legendario, pues tío Pongo que saque más ejército y listo Pero no la pongas chetada A la IA Pero lo que os he dicho, me va a joder bastante Porque... No sé cuántas tropas tiene este tío A ver que vea Tropas, cómo está Está igual que ellos, más o menos Y eso es muy preocupante A ver, la corrupción lo bueno es que En teoría, esta gente tiene que tener un montón de corrupción Y el liderazgo tiene que ser una putísima mierda ¿Puedo estar en territorio... mío o no? No se saqueas... No, no he echado afuera No he echado afuera No he echado afuera ¡Decans! ¡Fuera! No he interceptado No, no he echado afuera No, no he echado afuera No, no he echado afuera Pero no he echado afuera 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 ¡Suscríbete! Salto Blanda de plenty Fleta, capitán Reporte Oh, te macho, mantona. Fue bien nada, ahora te he hecho nada. Ya estamos en la mierda de esas cosas. Vale, por aquí. Claro, como he dicho, no puedo atacar... Pues me encantaría atacar a Togaro, pero a mi no tengo que llegar a este carronazo este. Llega hasta aquí, fíjate. Bueno, esto es macho aborzado, lógicamente. ¿Llegas? No llegas. Prueba bien esto. Deben tener nuestro carronazo aquí ahora, este de acá. No se lo reventé en teoría. Por cierto, ¿cómo va? Esto no funcionará. Capitán, en la muerte. ¡Bien! Tengo miedo. Joder, ¿en serio? Tengo miedo. Bueno nada, tú vuelve para acá. Tenemos que ir a Luxini. Mucho me duele. Mucho me duele. Bueno, tomadlo, estaba ya descubierta. Así que... Mortarida para ti. Miraclearnos. Hay que mejorar los muros. Hay corrupción. No tengo dinero, cierto. Yo soy el Pirate. Y esto es lo malo ahora. Lo malo llega a Plaskaven. Plaskaven para llegar va a ser un coñazo. Porque puede atacar y hacer emboscada y sería GG. Pero es que me están viendo tantas tropas que yo soy mejor si voy a atacar a Tobaro. Pero tampoco quiero dejar mirar que ya no, porque mira que no tiene una buena edición de mierda ahora mismo. Ah, que estoy moscada, coño. El Pirate King está aquí. Capitán, reporte. ¡Vale, cabrón! ¡Vale! 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 Admirador de la plaza. Habla. Yo debería cortarte por perder mi tiempo. Habla. Habla. ¿Por qué te han quedado tú con Sylvania, loca? Se ha metido en guerra ahora el cabrón, este te creo yo. Este tío está muertísimo. No, lo siguiente. ¡Muertísimo! Bueno, soy el segundo, por cierto. ¡Morathi! ¿Qué quieres? ¡Deníalo! ¡El Galeón se espera! A ver, de aquí esta gente tienen esto, tienen estos dos. Hombre, la verdad es que tiene un ejército también que da miedo. Pero bueno, es ya... Ya claro, solo falta el tumulario. Pero por lo demás... Ahora que hace esta batalla, ¿no? Está que regalámpago... Por supuesto. Menos liderazgo para el enemigo. Por lo menos tenemos un montón... Bueno, claro, estos tres van a seguir un poco esta batalla, creo yo. Por lo menos tenemos bastante tiros para reventar a los colosos. Esta gente creo que también. Bastante muerte también para reventar a toda la infantería. Y estos cañones también para reventar a los colosos, o a quien sea. Ya. Es hora de reventar a los colosos. Es hora de reventar a los colosos. Plegue... ¿Tú qué tenías? Ah, vale. No, claro, ¿para qué quiero de la muerte contigo? Bueno, tenemos aquí esta bonita colina. Habrá que aprovecharla. Menos los cañones... Como siempre me pongo los cañones como el potísimo culo. Entonces ponemos aquí... Cañones... Ponlos aquí más o menos. Pero claro, el problema es que me pueden venir por todos lados. Y justamente de aquí no va a venir ni el tanto. Venga, camiseta, nos vemos. A ver, tenemos aquí esta pequeña colina, pero tampoco me gusta mucho. Pueden venir tanto de acá... Como de acá, que según te lo que haga va a ser dividirse. Y el problema es que no tenemos ni a Luthor ni nadie para... A ver, el alcance de esta gente es... Puff, regulero. No tenemos alcance con esta gente. A lo mejor nos atacan porque tenemos más artillería, pero no lo sé. ¿Esto pueden ir por aquí también? Sí que pueden ir por aquí, maldita sea. Por aquí creo que lo pueden ir por todos lados, a ver que vea. Atravesan todo esto sin ningún problema. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Sangre! También es así, pero tampoco hay... Los cañones, los cañones que hay ahí no debería haber ningún problema, porque si es que se nos ponen un poquito más atrás. Ah, yo creo que están bien. No, te llevas en cangrejetes, perfecto. Coño, el puto susto va a pegar el puto morgue de los cojones. Bien, para adelante. Creo que si, tiene pinta. O quizás no. Bueno, habrá que reventarle con magia. Madafaga, que también los cura a mi, me cago. Vale, perfecto, ya está avanzando. Eso es lo que vería. Lo mejor de aquí es que... Ah, si hemos reventado un mortero, de lujo. De Puchan Madre. Es lo que decía, habéis estado yendo por aquí, por el bosque, y habéis estado yendo por acá, por este lado. Así que podemos poner los pies más o menos, esta gente, por ejemplo. Que pena no te han otro modo algún tío. 2% donde está él? Ah, ahí está el coloso. No te han otro modo. No te han otro modo. No te han otro modo. Vale, no está mal, ahora sí, eh, por objetivo Hostias, como ha reventado esta gente No he perdido tanto daño, te lo juro Ya, yo te muertero fuera por aquí, te lo juro Coño, me ha reventado por acá No, 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 no No, 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 no ¡Fieca,عم! ¡Si la roja! Vamos por acá, vamos a reventar aquí más porteros, más a poquito esto de aquí ya. ¡Ah, fagas! Mejor venda aquí. Se lo hacía, bueno. Mortero, prefiero por ejemplo que ataque a esta gente ya. Estos son solo 1, ¿no? No estoy diciendo 2, mía, son 2. Vente para acá. Mejor por eso de aquí. Esto va a hacer esta fin aquí de allá. Perfecto. Ahora tenemos ya otro ciudad importante. Pero queda aún la... Ahora queda... Tengo un ejército en hostilo por ahí pulgando que es enorme y eso me da miedo. Y queda Black Cabin y quedaría las 4 ciudades de Marcus. Pero ya... El problema es que... Aparte que los rebeldes están haciendo una mierda. A lo mejor lo suyo creo que es que con el ejército que estoy por ahí. En la ciudad de ahí rebelde, quitar ese ejército mejor de ahí. E ir en marcha forzada, acompañar a los otros y reventarlos con todo eso. Tengo por culo. Y ya vamos tranquilamente poco a poco. Porque es que si no... Ese ejercito normal que tengo en el sur... Donde están los otros 2 ejércitos de... De Marcus ni de coña va a poder solo. Soy de nivel de milagro. Y ya está... No lo sabio. ¡Sacate! ¡Lo ha hecho, admiral de la plaza! Tenemos buenicia ampliar aquí, verdad? Sí, lo que no tenemos es... Murallas. Esa es la potada. Vale, por aquí... Estos fueron, estos fueron... Estos fueron... Y que más fue hace aquí? Aquí vamos a hacer esto... Esto... Puede que esto, incluso... Ah, no, mira... Ah, es verdad. Ahora me gusta toda la unidad de artillería, en todos los personajes... Cuatro circuitos, en todos los fuerzas de arma... Me interesa este edificio, sí o sí. Entonces hemos dicho esto... Uno... Dos... Y el tercero, ¿qué coño haría? Mejor no quito esto de aquí. Nada, parece que lo tengo todo el mundo. De hecho, es una tontería que tiene loca. Este igual... Y este, a lo mejor, no... No es una tontería tenerlo. Ah, está difícil de entrar. Venga, solo necesito estos dos, nada más. Vamos a quitar estos dos y listo. Entonces, como veis... Ya nos queda de aquí... Ehhh... Seis... Tenemos cinco, como estáis viendo. Y aquí, pues, nos queda estos dos de aquí. Ya tenemos la campaña lista. Por acá... Nos queda... Tres turnos para esto, así que nada... O sea, aquí hay alguna subida de nivel. Aquí hay nivel... Mira, esta final es el subida de nivel. Perfecto. Vale. Ojo al parche. De todos modos, no creo que no tiene nadie a nivel 7 aún. No, no tiene nadie a nivel 7 aún. Y Morazzi me preocupa también tela. Morazzi me preocupa un montón. Eh... Masacre. Morazzi, Morazzi, Morazzi. No son de relaciones, pero un pelín nada más. Me creio impaciente de estas interrupciones constantes. Se crearon una guerra. Se crearon una guerra. Sería una gran putada. Y como he dicho, vamos con este tío para allá, eh. Se va a tardar 20 años en llegar, pero bueno. Se va a tardar 20 años en llegar, pero bueno. Creo que llegues por acá. Tú, pues nada, vente para acá. Vamos aquí con el crecimiento. Luthor, donde entra, que está en Miracleano. Que por aquí... Voy a hacer esto. Más dinero. No pienso mejorar Luxini. Prefiero mejorar Miracleano a nivel tier 5. Y... No, pasamos uno. Pero no puedo..." No me prefiero de los Anti-Sangas que es la foto del terror". Así que de lujo. ¡Suscríbete al canal! Si se ha visto por aca Los revoluciones se están haciendo bastante bien, asi es de lujo ¡111 por personaje! La hostia No me fija en eso ¿Puedo atacar? ¿Puedo atacar Tobaron ya? Ohhhhhh conductivity Se me acuerdo con lo de eso Estas ven por culo, por aquí vamos con esto. Esperemos que por aquí no me ataquen, pero bueno, tenemos todo amurallado acá, así que no me preocupe del todo. Bueno, dicho mira como esta esta gente aquí, los cabrones. Esta es la puta que tenía sacado antes, pero bueno, osea después de que el tío se moviera. Ahí sigue fallo mío. ¿Y si esto no lo escucha? No, aquí no lo escucha más. Y aquí? Ni puta idea. ¡Oh, por lúthor! Vamos a atacar a Artobaro. Osea, no sabía que voy a atacar a Artobaro ya, que la mayoría. Hombre, dejo a mi algrano desprotegida, la verdad. Pero creo que más o menos ya la guarnición, bueno, ¿dónde está ahí la guarnición? ¿Puedo asesinarse antes? No. Acerte. Perfect. Lo engaño le sirve a ella, no le sirve a ella. Y aquí vamos a hacer, pues, otra cosa pirata, otra gruta. A ver, ¿por qué esta batalla está así, tío? Es que va a matar un montón de gente. Pero bueno, si me mata esta gente no me preocupa del todo, vamos a recortar ahora, no tiene nadie cerca. Pero el rampa va a ser lo que es mejor, pero no hace nada. Bueno, pues mira, pues por un nota, no tiene ningún problema. Buena. Necesito un momento. ¿Qué vamos con esto? Más dinero. Nada. Pues Plaga Caben está libre ya. Si no viene otro ejército, claro está. Bueno, la puta que tengo el ejército es tocado, el problema. Pero bueno, ya por lo menos tengo ya visión de toda la parte esta. Una pena que no puedo poner aquí visión de nada. Tiene que tener héroes más que nada. Mis midens también me gustaría sacarla, la verdad. Y ver que también si tienen algo por acá. Pero claro, también el problema es que... Pfff, me pueden bien también robar desde aquí. A ver qué tienen los Scabern. Sigue entiendo más... Es que se han conquistado territorios de algún lado. No sé de quién. Pero no deseo de esta gente, por desgracia. Vale, por aquí nada. Tildea solo puede mejorar esta. Pero es que, como he dicho, prefiero mejorar ante Miracleano. Y esta la tenemos que tener aquí por si acaso. Nos envió los Scabern por aquí o por aquí. No tengo todo descuento. Hombre, aquí no. En teoría no. Yo creo que podemos irnos de aquí en verdad. Y también atacar Tobaro. Que también me interesa. Pero bueno, es que el problema sería esta gente. No me puedan por culo. Vale, lo vamos a salir, creo yo. Tecnología, pues yo que sé que hacer. La verdad. A ver, ¿qué tenemos de guarnición en la ciudad de Tier 5? Estos cuatro. No tenemos... Ah, tenemos uno de estos tíos, en serio. ¿Conoces quién está en Ulfán? Sí. Mora así. Y aquí tenemos a esta gente. Pues vamos a darle a estos de aquí. No, eso... No, eso... Bueno, así tiene todo el dono. Tiene que haber puesto... Pensaba que iba a asesinar a alguien. Tiene que haber puesto... Tiene que haber puesto se tiene emboscada, tío. Vale. Eso se pira, pero está subiendo desgaste, así que perfecto. Me hasta... O sea, para... Para que la nos siga vivo, yo es que flipo. No los de estos ten contextuales. No se que coño están haciendo... Pues mira ahora... Tengo más fácil saberlo... Tengo más fácil saberlo si hago así... Morathi, Morathi, Morathi... Creo que está poniendo ciudades ella por lo cercao... No tengo ni puta idea, pero... Pero otro amarillo... Es que no se que están haciendo esa gente... Bueno... Esto no se si es amarillo, no es rojo... Esto es amarillo, pero hasta aquí... Esto es rojo ya, no tengo ni idea... Vale, Torale está arrasada... Torale está arrasada... Santero de aquí también está arrasado... Torale... Esto es del mariscal, tío... Pero no se si esto lo has hecho el caos... O lo has hecho el mariscal... Osea que si te hace aliado de Morathi... Lo único enemigo fuerte sería la incursión... No tengo ni idea quién es la incursión... Pero si... Los escaven son ahora mismo... Mi enemigo top número uno... Pero si Morathi... Morathi, a ver que vea... Cuarto placer... Nos estamos llevando decentemente bien... Pero no mucho, la verdad... Me encanté llamarme mejor aún... Pero creo que es por los ataques de... Gran Etching... Ah... Tampoco tanto... Pensaba que sería un... Más que lo trataba con Sylvania... Eso me ha putado un pelín... La expedición, vale... Vale... La expedición... Bueno... Por aquí hemos regenerado algo... Pero claro... Todas veces es que... Es otra casa... Me cago en la puta... O sea... ¡Suscríbete ahora! El rey Pirata es muy, muy tocha. ¡Ah! ¡El rey Pirata no tiene ni las murallas mejoradas por lo que estoy viendo, ni tampoco... Nunca fue la habilidad, pero no sé si tiene aquí las murallas, no tiene ni las murallas. ¿El mariscal tiene la ciudad del gordo? Si. Pero ya da igual, si con esta plan de excaven ya tenemos todas las ciudades importantes que necesito. Solo falta ya hacerla... reventar al mariscal y listo. Ya pone por acá. Pero es un pelín nada más, porque creo que también que tengamos los muertos a tope. Y en el siguiente turno atacaremos. Es cierto que tenemos las murallas profundidades muy tocadas. Pero tampoco es que estén joyamente tocadas. No sé ni como dije nada. Voy a dejar creo que este tío fuera. A ver si lo excaven... ...hacen algo. Vamos por acá. Vamos a ir por este tío, pero bueno. Vamos a atacar a Sartosa, me encantaría atacar a Sartosa. Kirk nada, tienes que irse ahí. Tú si yo no te para acá. En dos turnos llegamos. Perfecto. Tienes que irte por acá. 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 ¿Han reclutado aquí algo? No. Aquí tampoco. Sí, la verdad es que después de Placcaven solamente me intentaré firmar la paz. Si es que quiere. Si es que quiere. Si es que quiere intentar asesinar... Ah, mierda. Puede al agua. No te des de cine, por favor. Que ya era lo que me faltaba. Nada. Ninguna ciudad más aparte de aquí... La jungla. Aquí vamos a hacer orden público lo que yo por ahora. Esperamos, eso sí lo completamos hoy esta campaña. Si no hay ningún revestocho, sí lo completamos. Que cabronazo. ¿A quién ha herido? Ostia, como sea la de... Joder, tío. Ese sí que es un revestocho. Y espero que no haya sido la de... La de curaba. Porque como fuera la que curaba, estamos entonces ya jodidísimos. Que mamonazo, tío. Vamos a salvar la armadura. O sea... ¿Por qué? Es que no era... Mierda, tío. Su puta madre. Su puta madre. La que curaba encima de ella. Swashbuckler. Es lo que hago. Me caigan todo. Todo en decas. Este tío no es un revesto de mierda. Creo que este tío podrá dar solo, ¿no? O sea que se quede ahí de mientras. Como estés. O sea... O sea... O sea... Pensaba curar a toda esta peña con ella. Pero... Se me ha jodido eso ya. A ver... En teoría... No... A ver... Posibilidad de buscar un ejército enemigo. Esto... No sé por qué coño me parece. Vale... La amenaza subterránea... Y nada. Y está en Miragran. Lo sé. No pasa nada. Eso es lo que pasa. ¿Quélaughs es tú? Bueno... Da igual. Porque si conquistamos Plagas Cabin... A ver que veo. Quieren paz. Quieren paz. Cuando conquistamos Plagas Cabin... Lo van a firmar. Pues nada, vamos a hacer esta batalla. No es la puta de las que no tengamos el proceso de... La que nos curaba a las tropas ¿eh? Joder mucho, vamos allá. Eh, ¿esto como es este? Pfff, encima va a ser difícil, el asentamiento es jodido, es bueno. Porque encima, bueno, es verdad, las murallas no las tienen mejoradas, o sea, las zonas no tienen mejoradas, eso es lo bueno. Venga, vamos allá. Y ahora luego, gente, otorna. Gracias. 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 Este camino. Lo veo. Rápido, ahora. ¡Pero! ¡Ahora! Cuidado el camino. ¡Ahora! 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 por favor Sulkán Madre y encima este tío lo ha hecho súper fatal ahí por eso me gusta tener a Luzhor con acechar, es una puticia mierda si no tuviera a acechar las torres atacarían a él y le tendría una distancia más segura pero estoy yendo ni alcanza más que de sobra y es que si la vencida es la que resucita tío, es que es una putada aquello se están moviendo todo el rato tío se están moviendo todo el rato tío y y y y y CERTAINLY NOW SO BE IT ANUVERING SO IT IS WITH HASTES INTO POSITION COVERING GROUND CERTAINLY HOWE SO SO LOS SO 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 AND Ah, mierda, te ha gastado yo totalmente también. No me gusta joderla todo el rato, tío. Ah, también tengo mucho tío ahí encima. No. 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 Un líder ya, de lujo. I mean, I have to go ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡Madre todo esto! Podemos reventar aquí, ¿qué coño? ¡Ay! ¡Qué guieta! Me he quitado. Bueno, ahora vamos a firmar la paz ya con la rata Para que gusten guerra con ellos Entonces yo tengo ya todas las ciudades buenas Así que bueno, vamos a ver 46.000 A ver, sí, de aquí ya estamos completos Solo faltaría esto de acá Que de aquí, esto está bien, esto está bien Esto fuera, pero claro, espérate Aquí hay muchas cosas también, pero me gustaría que tenga otras cosas En verdad Aquí lo que hay que tener es, que claro, de 100 lo quiero Pero orden público no sé si lo quiero aquí Así que esto sí está bien aquí también tenerlo O no A ver, es que el dinero no sé si quiero tenerlo aquí Pero corrupción y murallas hay que tener sí o sí Pero también quiero crecimiento Para que tenga esto que alcanzar el nivel 5 ya Ganamos mucho dinero aquí Así que el dinero va a pasar Va a pasar el dinero Colony, muchas por seguirme Bienvenido al WAG Por cierto, somos ya 700 seguidores, gente Muchas gracias a todos ¿Cuando lo suba 3 o 4 de la semana? No, solo uno Pues creo que sí, voy a quitar el orden público Me duele un pelín, bastante la verdad Pero creo que voy a quitar el orden público Prefiero tener murallas y corrupción Para que le duela los escámen también Están en mi territorio Y por serán moscas, eh, quiero decir Y ya, pues Ahí está Y sigue siendo alto Lo hemos reventado bastante Y están Cagados Bueno, pues nada Seguramente Tardo temprano no se ataca la guerra Así que estaremos por ahí Y ahora vamos a ir Con estos Pero me falta No sé si A ver, tú has llegado ya a este turno Vale, tú llegas ya a este turno Así que en teoría también Podríamos declarar la guerra a esta gente Ya Así que con que me ponga tú Más o menos aquí Tenemos que atacar acá, ¿verdad? Es que no sé si después vamos a llegar Este es otro problemón Si te pongo aquí Ah, mira, pero si me llega coño Perdón Por favor, capitán Repórtalo ¡Aquí! ¡Aquí! Tengo que gastando lo que he dejado de mientras Eh... ¿Habéis la volcánica? ¡Hostia! ¿Qué mejor es esto? No me acordaba ¡Dinero! ¡Yuhuu! Y tenemos menos un orden público, loco Ah, pues aquí hay otra taberna Vale Eso tiene mucho sentido Sí, no tengo tiempo, así que hazlo rápido O sea, acciones militares contra el clan de Chi Y acciones de héroes contra el clan de Chi Mal Pero, primaria de la paz Nada Olé Pero no quiere un pastor de adhesión, tío Venga allá, morazi, tío Que malita perra Vaya perrilla Vaya perrilla ¡Tanam! ¡Olé! ¡Pero no quiere ni un pastor de eso en serio! ¡Pfff! ¡Qué puta diferencia! ¡Yo! ¡Porque no lo entiendo, te lo juro, eh! ¡No lo entiendo! ¡Es que es tan alto con diez mil pavos! ¿Porque no quiere un puto pastor? ¡Venga! 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 Y como no todos lo ves, sale que estamos jodidos ¡Gooooooood! A ver, como si no puedo hacer la guarra Pero claro, si hago la guarra no puedo hacer mi estragia Esa es la putada Ehhh... Más 14 de liderazgo Que se lo vamos a dar a... Este de aquí, nuevamente Ehhh... Ese puede sentimental por eso A ver, esto lo malo es que tiene 6 unidades de artillería aquí Y 2 unidades de caballería acá Y proyectil tiene lo que no está escrito Yo sin embargo también tengo 8 unidades Ehhh... ¡Venga! 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 Aquí tenemos el mapa A ver, también puedo hacer la guarra también, eh Ehhh... La guarra es básicamente Darle control al ejército grande Que esto lo tenga la IA Y listo Y la vida sería maravillosa Pero claro, mi ejército no tiene nada para perseguir unidades enemigas, ¿sabéis? Entonces... Eso no creo que no funcionara El tiene... 7... 14... 21 y 3... 24... 24 más 7... 31... 31... 31 más 6... 37... Yo tengo... 39... Pero ahora no importa Si me cuesta un buen objetivo Ya lo sé Pero yo quería un patro de eso para que no me atacara Que capaz que me ataque Lo estoy viendo, eh Lo estoy viendo Lo voy a atacar segurísimo Atacar relámpagos tonterías Creo que no vale la pena hacerlo Porque prefiero reventar a todos los ejércitos O que queden muy tocados Que eso sería lo suyo Y... Nada, yo creo que voy a hacerlo así, creo yo Porque tampoco me interesa que este vaya... A ver, porque si hiciera ejército Contra el ejército grande, en teoría Es la guarnición la primera Entonces no saldría los proyectiles Por la cara Eh... Lo... La artillería a lo mejor, ¿no? Habemos dicho 7... 14... Bueno, saldría 12 artillerías Lo cual tampoco es que sea bueno, la verdad Y esta artillería nos jode bastante la vida Tiene incluso el mismo alcance que nuestros morteros Bueno, pues... Que sacan todos Haremos una buena fila Esta va a ser una batalla de artillería, me parece mía Así que venga, vamos a ir Las carronadas se van a quedar de reventar a la artillería, pero claro, nosotros tenemos un par de carronadas, no tenemos muchas Las carronadas Bueno, hay que ver dónde son mis refuerzos, que eso es otra Como son los refuerzos, si no lo debería, me voy a cabrear muchísimo Vale, el tras mío justamente No hay ningún problema Oh dios... Pero este mapa es... Puto pequeño, no lo siente Oh fuck Si lo hubiera sabido A lo mejor Mi gente, eso va a hacer ataque... Con agertos pequeños, la verdad Pero va, este mapa es tan pequeño, que es que mira la artillería donde llegue aquello Osea, vamos a tener ataque de artillería por todos lados, básicamente Lo cual eso no me gusta nada No me gusta una M Pero todo el tiempo está cansado Vale, da igual Yo creo que hubiera valido la pena, gente, hacer lo que dije, eh Porque este mapa es jodidamente pequeño, pensaba que era este otro, pero no Este es muy jodidamente pequeño este mapa Y podemos alcanzar fácilmente las otras unidades que salgan, la verdad Pensaba que era un mapa enorme este, pero no Vale, incluso podemos ir pa'lante, eh Porque nuestra unidad de infantilidad revienta la suya La verdad son sus proyectiles, pero bueno Lo demás tenemos también Morgul, top 3 Y la artillería pues va reventando los proyectiles enemigos Si es que la caballería no nos jode, pero la caballería saldría el último en este caso Vamos a hacer una cosa Voy a cerrar Voy a reiniciarlo, ¿vale, gente? No me gusta el despliegue Vamos a jugarla Y voy a hacer lo que dije, ¿vale? Voy a hacer la guarrada Creo que sea más rentable hacer la guarrada Creo que sea más rentable Me gusta el despliegue Lo demás Lo demás Me gusta el despliegue Que bueno, si no sabéis como es la guarrada, básicamente ejércitos pequeños y que el segundo ejército se da a la IA y básicamente es 40 contra 20, es cierto que el segundo ejército no lo tienes tú, pero son 40 líneas contra 20 de todos modos, o sea que esa es la guarrada. Bueno, la putada sería que me mataran a los héroes, la putadilla, que no me extrañaría, la cabrona. Los muertos se luchan. Las carronadas seguramente de algún otro tío. Voy a comenzar el precacismo. Y lo que hoy veis, ¿eh? Veis como esta cambie azul? Que eso significa que es de la IA. No sé si por acá las carronadas podrán disparar bien. En teoría deberían disparar bien, pero no tengo ni idea. En teoría deberían. Ustedes ahí más o menos está ahí decentemente bien, pero los voy a dejar aquí. Un pelín más cerca, acá. Para que dispáis también a esta gente que salgan por aquí. Vamos a dejar acá, pues yo que sé, voy a dejar... Dejo uno con la barda, el que tenga más nivel. Voy a dejar aquí al lado de este tío. Y ahora, tu grupo 1, tu grupo 3, tu grupo 2... Claro, la putada es que este tío no va a hacer una mierda con esta gente, pero bueno... Lo que hay, ¿no? Grupo 4... Grupo 5... Grupo 6... Vale, ustedes me van a dividir por acá... A ver, esto aquí... Esto acá y esto aquí... ¡Zombies! Te voy a poner más o menos acá... No tienen alcance del todo... Si me voy a poner por aquí... Incluso iba yo... El Morbus que se pueda adelantar del todo, que reviente todo lo que encuentre... Tu ponte aquí... Tu... En verdad, ustedes pueden ir los dos juntillos, la verdad... Estamos por culo... Y... Bueno, es así... Para que así me... Me entro mejor... Y este... Voy a hacerle un grupo aparte... Para saber que no es de esta gente... Y este va a hacerle el grupo 0... ¿Nos ordenes? Pues... Estos están mal puestos... Estos aquí... Tu portio también por acá... Es mal grupo... Eh, sí, bueno... Sí, mismo... Ataque! Ataque! Mueven! Ataque! Mueven! Mueven! ¡Suscríbete! Fragir! El coño es el rey de los que sean de la vida. ¿Como es el rey? El coño es el rey. ¡Porque me quedó! ¡Muyendo! ¡Seguete el rey! ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¡No se mueve! Duele eso de la... ¿Aún no podía estar en serio? Es que no me acuerdo de aquí yo. Ahí está muerto. Tiene que estar... Menos más tío, ya era hora. Voy a ponerlo por acá. Voy a parar aquí mejor. Lo que coño eran que venían los putos refuerzos. ¡Dios, pero puto muerte de los cojones! ¡Cojones! No puedo dar, ¿eh? Espera aquí. Él también está muerto. No puedo... Uff, vaya de todo aquí en verdad, ¿eh? Si es el hermano, no podemos despedirme. En esta была mi la luna. No puedo darme más. No puedo darme más de la luna. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. Sol Púrpura. Uy, no quería esto. La verdad es que Blackhaven, mal de crecimiento. Fuera. Puede también ir a Glyano, que es el que está ahora mismo más... Más hieso, por así decirlo. Que pasemos turno. Ahí está Blackhaven. Se piran, perfecto. Toma un petazón de hacer un hueso durísimo de roer, pero bueno. Buenas Ketes. Me lo habéis llegado para ver el fin de la campaña. Si, ya solo queda tres ciudades y listo. ¿Qué? ¿Cómo obtenido esto que es de hechizos? ¡Hijo de la puta! ¡Dios, como me duele esto! ¡Dios! Admirado de la flota. ¡Dios! ¡Dios! Menos mal que no me está aputeando muchísimo. Si no, harto de reír. Oh, no me ha hecho borzada creo yo, ¿no? No creo que por aquí haya ni el tato. Túbete por acá. Y tú, pues está casi todo bien. Así que vamos al petazuma del tirón. No sé si me... Vamos a ponerme por si acaso me han buscado primero. Espero que desde aquí llegue. Tengo un problema. No sé si podemos pillar. ¡Puedo pillar a este tío! ¡De lujo! ¡De lujo! ¡El muerto! ¡Te lo harás ahora! ¡Serva para la eternidad! ¡Cartofo de Sartosa! Coño, pero no está mal. Por el cesto nos lo pillamos. Así que nada, nos quedamos aquí. Regrenamos a tropa. Tampoco estamos muy tocados. Solo un par de guardias, nada más tratamos de la siguiente turno. Conquistarán un petazuma. Eh... ¿Qué refiero? ¡Más liderazgo! ¡Que diablo no me ha salido! ¡Que diablo no me ha salido! ¡Ey, que te tío! Muchísimas gracias por regalar... ...otra suscripción... ...a alguien. Se agradece un montón. ¿Quién ha sido? ¡Ri Brujo! La hostia, aquí yo. ¿Qué dices? ¿Qué estaba haciendo aquí? Ah, sí, dándole... Estaba mirando... ...estos dos. Pues no sé cuál me interesa de los dos. Bueno, esto es 40 metros. Me alcanza de efecto lo mismo. Es que el Magnet de Agapa que quiero yo, ¿no? Vamos a poner esto aunque sea, pero bueno. Y... Y lo dice ahora el Mubot. Tócate los cojones, Killo. Me sirve. Y el Mubot me lo pone ahora en... ...en el chat, tío. Es que tocate los cojones. A ver, por acá vamos a hacer esto. Pero bueno, no tengo más que de sobra ya. Hasta la altura. A ver. Tengo que mejorar esto. Y las volcánicas. Aquí hay que hacer... ...esto. Y esto. Placaben. Muralla. Y corrupción. Tilea. Eso no hay que mejorarlo. Y por acá, pues... Vamos a hacer esto. Vamos a hacer dinerico. Y esto. Es que hay que hacer. Que se ha quedado aquí ya. Está a la altura. No sé si era lo de Skaven Pero espero que me dejen tranquilo a mí Mmm Son muchas de espectazuma Curioso Bueno, mejor para mí No sé si tendré la guanicia ampliada Pero, bueno, lo vamos a ver ahora No me he fijado, la verdad Vale, empecemos con el pringado Todas las piernas en la cadena ¡Gil y gil! ¡Gil y gil! Pala tu poder, traspí отвézcanos de la vida. Tenlo. Pua, de la facilidad. Vamos allá. Y gente, ahora vuelvo otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ay, esto debe de tanta agua para la tarde. No es bueno aquello. Pero si usted debiese parecer a Ganymedes y quien es Ganymedes. Parece alguien del este. De Europa o de Asia. Posiblemente. Alcance de sobra. Deja de ahí, de lujo. Eh, no. Tú ponte aquí delante. Próximamente. Tú. Tienes que estar aquí. Es que no tiene alcance. En serio. Tú lo estás atacando en serio. Porque... Es que no tiene alcance. En serio. Ah, pues sigue atacando ahora. Muy peor. Es de Grecia. El man se acostó... Se acostó con Zeus, me imagino. Se volvió inmortal. Que eran muy bellos. Era la profesión de belleza masculina. Mmm... No. No soy la profesión de belleza masculina. Estoy bien. En serio, tío. Tío. Es que esta de puta coña. Es que esta de puta coña. Cuidado por aquí. No. Todo de mi mente de ataque. Reventame esto de aquí. ¿Por qué no? Pucha para adelante. Venga, ya. Sois, sois, sois. Ah, vaya, tío. Ah, todos los días. Tarde. Bueno, yo te voy a poner a Burg aquí. Y también por acá. Claro, la butada es que este hombre no tiene el... El este, pero bueno. Voy a combate con una unidad ya. No hay que irme a ganar. Pua, para que tampoco se de ahí que sea el mejor del mundo. Puede salvar el espíritu. Puede salvar el espíritu. Si, podría. Pero tampoco es que haga mucho daño a salvar el espíritu. Que no quita una mierda aquello. Mira, solo quito 150 que toca... No sé. Lo mejor que coloco mucha queda 300 de vida. Tampoco es que le quita un huevo. Lo hemos reventado todas las murallas. Pues eso no está. Bueno, mira cuánta magia ha gastado ya. Hasta la altura. Y mira cuánta vida le ha quitando más. Hay hechizos mucho mejores que solo el espíritu. Ya no lo harás. Vale, no hay nada. Yo creo que a estas alturas... Podríamos usar con a esta gente por acá. Yo creo que a estas alturas podemos curcir con a esta gente y por acá. Mi asma, pero contra generales no es bueno. Hijo de puta, eso me ha doliado tela. WTF, ¿cómo estoy disparando? Vale, grande espadero, ok. Vale, los cañones... Claro, desde aquí no puede hacer una mierda. Vamos a decir que este también se me ha tocado adentro. Oye, ¿estoy disparando o...? No, no estoy disparando, me encanta eso. Esto también puede meter adentro, la verdad. Joder, vaya hostia que le ha pegado el nota. Pero quiero dejarme de quemarme la peña. Nada tío, me estaba jodiendo muchísimo mi peña en la torre de la peña, así que fuera de ahí. No hay nada. Ah, si no tengo magia. ¡Hostia, se me quemó el teléfono, joder! A ver si puedo conseguir algo de magia con esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Está bien! Están muy bien Pero ahí hay Comunista en este asentamiento Si mantienes bien acarronada, bien escondida Es que la putada acarronada es que lo que dispara más lento que esta gente Dispara muy lento acarronada también, esa es otra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Admirado de la flota ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Podemos incluso salir fuera Para que llegue un poli más rápido, a ver que vea Mmm... 3 turnos mierda ¡Tres turnos! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No, pero yo también, debería ir al texto de aquí ¿Tú eras la que estaba con Lúthor? No Yo tampoco Nadie se salió, ni siquiera, a ver que vea Lúthor Harkon... No, era esta ¡Mirad o ser matado! ¡Mirad o ser matado! Por cierto, ¿por acá hemos hecho el edificio o...? ¡Oh, mierda! ¡Ah, bueno, ahí va! ¡Suscríbete al canal! Dos turnos creo que como mucho, no, 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 tres No hemos dicho, ¿no? Tres Si la rebelión... Es que esa rebelión te había reventado así hace tiempo ya gente No entiendo por qué La putadilla tiene la ventaja exactamente de las rebeliones Y eso también jode un huevo No, los... Bueno, si los comerciales, claro, pero... Por ejemplo, el edificio de crecimiento de... De patch y eso si da dinero Y... Y... No sé si el otro lo ha dado en dinero, no me acuerdo Bueno, mejor ahora que hemos hecho el barco Mejorar las velas del barco A lo mejor llegué a este tipo más rápido Eh... Vale, yo tengo ataque de relámpago Vamos con presencia inspiradora Y tú... No sé, va... A ver que vea... ¡Si! Pero no sé si llegamos... A tiempo... No sé... La verdad es que... No lo veo bastante bien, la verdad Creo que vamos a llegar por los pelos Y tenemos que ir macho forzado por mucho me duela, eh Que tampoco veo aquí mucha peña Que tampoco veo aquí mucha peña También podemos reventar a este tío, creo yo, con este Si, que podemos Que es lo que vamos a hacer Eh... Tus... Difícil de dar Joder, a todos los hombres me cago en las botas En la guerra ¡Esto es solo mi rueda! ¡Excambiarlos! ¡Ven a mover! ¡Estamos alineados! El chico de la pólvora ¿Por qué? ¡Ah! ¡Mierda! Cierto Una vez te voy a echar porzar para acá Quiero decir, ¿por qué coño no estamos regalando tropas? Pues la mierda de... ¡Mierda! ¡Mierda! De eso Bueno, claro... Bueno, da igual Esto está ya... Nuestro alcance sigue en el turno ¡Captain! ¡On deck! Luzo Harkon Salvaje... Si... Creo que si Voy a poner tropas Nada por acá No se puedan por culo Eso también puedan por culo Los piratas tienen ídolos de oro Si tienen ídolos de oro Bueno... Tienen pero por el edificio este de Sardosa A ver... ¿Tenemos alguno en ciudad con oro? Creo que sí, ¿verdad? Voy a mirarlo ahora Itza... Itza tiene oro Ya... Recordadmelo que en Itza hay oro Voy a mirarlo, ¿vale? Cuando sea mi turno No, no... Creo que ya Voy a mirarlo ahora No, no, no... No nos vayáis, no nos vayáis. Que ya sabéis que tenéis que decidir con quién voy a jugar mañana, ¿vale? Pero bueno, no sé muy bien cómo, es que lo importante es que con Luthor tener rápido un ejército bueno, creo yo. Tener tu vampira también, de que cure, tener el fúnebre de héroe, el fúnebre de cazador. Y bueno, si puedes reventar rápido los elfos oscuros, ahí los elfos oscuros por la cara, los elfos bien. La suerte que he tenido yo aquí más que nada ha sido que, claro, aunque veáis que todo esto es del mismo color, esto en verdad es el elfos oscuros. La suerte que he tenido yo aquí es que el clan Pestiren se lo ha cargado Itza y eso creo que ha sido muy bueno porque no ha habido también esto, plagas. Que ya sabéis que el clan Pestiren le gusta hacer plagas y eso me ha puteado telísima esta campaña, pero telísima. Lo malo es que Itza pues como veis está súper fuerte y casi me revienta, casi. Pero bueno, pudimos más o menos echarle para atrás y conquistar todos los territorios que tenían ellos, ¿no? En el primer directo, creo que fue, si no recuerdo mal. Y ya después por ahí ya pues íbamos ya arrandando, ¿no? La putada también, creo yo, de esta campaña es que no he hecho muchos grutas piratas. Y eso ha sido una putada. Eso ha sido una gran putada. Pero claro, es que estaba en guerra todo el rato y no podía hacer grutas piratas por ningún lado. Entonces eso también ha sido una gran putada no hacer grutas piratas. Cuando ya tenía grutas piratas por acá, joder, la había sido maravillosa. O sea, te hace muy bien el tipo de ejército, ¿sí? Se me antoja a orcos con el que robó la corona de Nagash. Pues mira, camiseta, justamente le voy a decir que he tenido también ganas de jugar con los orcos. Tanto con la campaña de Grom en Vórtice como con Azag en Imperios Mortales. Esas eran mis ganas. Pero bueno, como siempre he dicho, ustedes votáis. Ah, pero esto eran los... Así que esto los reventaron los enanos, esta gente. Y nada, pues eso. Si podéis eliminar rápido a Itza, eliminar rápido a Skrull, Teclis. Yo creo que esos son los tres más puñeteros que hay ahora mismo. Porque ten Hagwin, sus ejércitos suelen ser reguleros al principio. Y... Y también pasa lo mismo con el Imperio. El Imperio tampoco es que tenga un montón de ejércitos tochos. Y cuando tengáis esos tres muertos, pues más o menos tenéis todas estas costas de aquí. Todo esto de aquí lo tenéis para ustedes. Y ya, como he dicho, pues nada, conquisté toda esta parte de aquí y listo, ¿no? El problema es que yo lo he hecho muy lentamente también, muy lento. Y aquí cuando apareció el caos ya, pues se me... Me cagué. Me hizo... Y nada, pues tuve que... Que reforzarme, ¿no? Contra el caos. Que el caos, pues de gracia, no puedes dejar... Además, porque tú no sabes nunca dónde va a ir. Porque muchas veces el caos suele ir por aquí y revienta todo. Pero es que los cabrones han decidido en esta campaña ir a reventarme la Torre Estelar. Y... Y el despertar. Han decidido eso. La provincia está de aquí donde empieza Skrull, ni la han tocado. Bueno, creo que sí, que vinieron solo una vez nada más, ¿no? Un par de ejércitos. Creo, es que no me acuerdo muy bien. Pero ya hasta ni lo tocaron y me quedan en plan, me cago en la hostia, tío. Putos cabrones. Y también lo que me ha jodido muchísimo esta partida. Lógicamente, los Skaben. Los Skaben, maldita sea, tío. Es que me cago en la hostia. Con setenta y pico ciudades y cómo no. Como he dicho, la máquina huele. La IA huele, que has perdido una ciudad aquí. Y han hecho el tirón. Y han dicho, esto es mío. Mine, 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 mine. Y encima me ha dejado la guerra. Que ahí ya sí ya se le pusieron los huevos en el cuello. Y me cago en todo, tío. Pero bueno, tarde en pro tenía que recargar la guerra a los Skaben. Porque estaban muy fuertes, muy tochos. Esto era Ickitt, me imagino, ¿no? Tiene pinta que este es Ickitt. Que ahora mismo no lo tiene... Sartosa aún si iba por acá. Esto creo que era... ¿Quién era esta gente? No tengo ni idea quién puede ser esta gente de aquí. Pero bueno. Lo que he dicho. Es que la putada de esta campaña, lógicamente, que al empezar Luchia va a tener un huevo de problemas con el caos también. Pero un huevo. Pero bueno, como he dicho, no está mal. Morazi, como siempre, se va a hacer... Fuertísima, como siempre. El imperio de desaparición combate. Por aquí ya. Cuando ya más o menos... Lo que me jodió aquí... Es eso. Es que en este directo... Que aquí ya cuando empecé este directo... Las putas rebeliones no hacían una mierda contra esta gente, tío. Eso me parece asqueroso también. Miren todo lo que tenía los Skamen, tío. Flipante. Y esto que era también Morazi. Hasta que empecé a conquistar yo toda esta parte de aquí. Y todo esto lleno de... Cuevas piratillas. Bueno, pues nada. Continuamos la campaña. Amaduras profundidades. No está mal, porque en total nadie tiene fuego apenas. Campaña corta con éxito. A ver cómo es la larga. Por curiosidad. 25 provincias. Destruye todas estas facciones que lo tengo hecho. Y controlar el día 70 de lo siguiente. Tendría... 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro. Pero claro, también tengo que encontrar un montón más que tendría que irme el quinto pino y todo eso. Y paso, la verdad. ¿Y esto cuál? El norte de la jungla de Pajwax. Esto se puede conquistar fácilmente, en verdad. Con estos dos ejércitos. Esto lo tiene todo... Marcus. Tampoco esté tan lejos, la verdad. Bueno, esto es el problema. 160 unidades en total. ¿Qué me estás container? ¿Qué me estás container? Porque a ver, Corune, Aldorf... No, 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 no. Bueno, mira, Cleano... O sea, Robertano, perdón. Podría. Está más o menos cerca. Eh... No, 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 no. Calamia... Calamia parece que te lo escabe, pero está también el quinto pino. Exoar si podría conquistarlo. Loce también. Vaya de Caen, pues... Y se puede poner Bonazzi también. Y Nagarron, pero es que este Nagarron está el quinto pino, que yo. Es que la campaña larga es conquista mundial, como digo yo. Pasando de eso. Bueno, gente, vamos a... Voy a darle a... A salir a Windows. Me he equivocado. No quería salir a Windows. Quiero salir... Vamos a... A elegir la siguiente campaña, ¿no? Como he dicho, a mí me gustaría... Bueno, tengo que seguir en España. Ponte Buzak y también esto por acá. A mí me gustaría jugar con los Horkos. Pero eso ya depende de ustedes, ¿vale? Si los condes de vampiro tienen ya, también podría ser Bueno, vamos a gestionar la encuesta Si Twitch quiere, ahí está No, pero no me cago en la puta Encuesta nueva, pues nada, empecemos Campaña, esto ya sabéis como va, ¿no? Ahora mismo voy a poner Total Warhammer 1, Total Warhammer 2 Dependiendo de la facción que queráis, pues Uno estará, si queréis Orko, pues Warhammer 1 Y si queréis, por ejemplo, Elfo, Warhammer 2 Así de sencillo Así que nada No, muero de apredo, si, segurísimo Hmm, Total Warhammer 2 va ganando, que pena, queréis jugar con Orko, lo juro, eh Tenía que haber jugado con Orko, porque así es ¿Cuál fue la última campaña con los Orko? La de Wurzak, ¿no? Creo que es la última campaña que la hicimos Además, también me hubiera gustado también jugar con O con Gron, como dije en Vórtice, o con O con este, con Naza, que es el Imperio Mortale Bueno, parece ser que Total Warhammer 2 Yep, Total Warhammer 2 Entonces, vale, Total Warhammer 2 ¿Qué tenemos? Encuesta nueva Vamos a poner en uno, vamos a poner altos elfos Porque son seis razas Eh, bueno Voy a quitar, voy a quitar, ¿qué coño? Voy a quitar los... La costa, no quiero jugar otra campaña de costa, ¿vale? Ahí vamos a poner altos elfos Eh, elfos oscuros Y... Y... La otra sería Escabar el lagarto Y... Vale, pues me voy a poner... Me voy a poner... Es que no sé, es que no sé cómo hacer esta, la verdad Bueno, ah, sí, sí, venga, venga Y gombre el lagarto aquí Y el otro Escabens Y... Eh... Reyes funerarios No hice encuestas Ay, mierda, coño La campaña Vale Fate Si hubiera empate Yo desempataría La verdad es que ¿Cuál es la facción de aquí? Que hace tiempo que menos juegue Que hace tiempo que juegue Hombre, lagartos, ¿verdad? Pero no me acuerdo ¡Vamos, lagartos! Jeje, uno versus uno Vale, escabens y reyes funerarios puede ser Pues nada, la votaríamos entre escabens y reyes funerarios Yep Vale Escuesta nueva Puesta nueva Cabens o reyes funerarios Gracias 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 Parece que es reyes del tirón Ok Bueno, pues en caso sí Reyes del tirón Ja Pase reyes Porque solo somos cinco espectadores Y ya se te han botado cuatro Así que sí Bueno, todo me voy a esperar el minuto Y listo, ¿vale? Entonces reyes tendríamos a Cada vez que me acuerdo los nombres Setra Cadep, Calida Y Arca en el negro ¿En? La encuesta nueva Campaña Reyes funerarios Con Entonces Setra Arkhan Kalida Kalida Y Katev Katev no por favor que ya lo jugué hace poco No quiero otra vez volver a jugar con type Katev no por favor Y Kalida pues bueno ya sabía que pasa con Kalida Kalida otra vez Kalida empieza en Líbaras, en Imperios Mortales De todos modos vamos a votar ahora si queréis Imperios Mortales o Vórtices Pues si hubiera sido un agrazo de Guadalajamel 1 Pues hubiera sido Imperios Mortales si o si Pero aquí Tenéis que votar también si que queréis De espacio Imperios Mortales o Vórtices O sea de modo de juego perdón Pues si parece que va a ser Kalida No sé que otro más No odio empate Pues me da igual de los dos la verdad Me da igual de los dos Kalida no he jugado nunca entero O sea Jugué con Parti1Streamer pero no la pasé en campaña Y jugué con... En Vórtices y se fue al carajo A campaña Así que si queréis puedo otra vez intentarlo con Kalida Pues a Kalida Desempato yo Y aquí está diciendo dos Imperios Mortales Pero bueno de todos modos voy a votar ¿Vale? Que qué constancia Encuesta nueva La campaña Con Kalida en Vórtice O Imperios Mortales Pues ahora vamos a Imperios Mortales Otros dos han desaparecido No sé si están de acuerdo o no Tengo que vería que Cetra Pero con la Reina no termino campaña Es que no termina campaña por eso Pues ya aprovecho ya Y a ver si la termino ya una marita vez Nah Imperios Mortales ¿No? Si Imperios Mortales Pues nada A punto A punto A punto Que después se me olvida Pues mañana Haré como siempre Directo Ampliable Y Kalida Y Y Nada pues nos veremos Mañana gente Con Kalida ¿Vale? Así que Nada Muchos por verme Espero ha gustado Y ya nos veremos Pues eso mañana No sé si esta noche haré algo ¿Vale? Ya sabéis que esta noche no hice nada Pero yo creo que tampoco esta noche haré nada Así que nada Venga Hasta luego Venga 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 Gracias.